Hola, baby querido, ¿cómo va? Volvimos. Mirá, mirá que está el gato. Está el gato. Gran fotógrafo, ¿eh? Años, 20 años, que retenga los rostros más lindos de la Argentina y también los nuestros. Tremendo. Bueno, está el doctor Sin. Dejá los bizcochitos. Vení, Tordo, vení un rato, que te quiero saludar. Mariana Clarke, un beso grande. Un beso grande a todos, ¿eh? Qué lindo recibir. Gato es mi ídolo. Sí, siempre te gustan los gatos. Sí, siempre. No, porque él fue el fotógrafo de un trip, de un viaje, de Playboy por Patagonia. ¿En serio? Con cuatro conejitas americanas. Dos meses. Dos meses con las cuatro. Ni le dije. Hablando inglés. No, no, te podés dar. No, esas, miren que son intocables, si no pones mucha teca. Qué defino, qué arraigado. Que después no dicen que somos machiruros. Escuchame, Guadá. ¿Vos haces pis parada? ¿Vos, Mariana? No, porque acá no se acusan que no hay mujeres en la radio. No, bueno. Que yo sepa, hay dos años. Lo que dicen es que no hay mujeres conduciendo, ¿es verdad? Bueno, hay que conducir. No, pero fin de semana. En la semana, la grilla que se presentó, o sea, todo surgió de una foto. La foto con la programación de la semana de lunes a viernes. En las otras radios AM. En algunas hay, en otras. Pero hay muy poco. Hay una. María Isabel Sánchez, en la tarde de Mitre. Pero ustedes reconocen que debería haber más representación. Pero claro, pero cómo no. No, pero obvio. No sé, no hay nada que decir. ¡Oh, Dios mío! ¡Obvio, olvidate! No esperaba menos. ¡Incudable! Lo que pasa es que queremos rating, por eso no las ponemos. Dice Magdalena que sí, que no hacen buen rating. Las mujeres en la radio. ¿Quién? Magdalena. Yo las puse en una nota. Magdalena, Mónica, Miano, viste, histórica. Mujeres que el lugar como nosotros te los gana a vos. ¿Cuántos médicos pasaron con el coronavirus, duraron un día y el doctor hace 40 años que está en la tele? Porque es creíble. En lugar de credibilidad se los gana a uno mujer u hombre. Lo que sí, que vi una nota que decía, con la foto de todos nosotros, que decía, hay viejos, pelados, gays, negros. Y hasta negros. Y hasta negros. Pero no hay mujeres. Una discriminación. No, nazi. Pero nazi, pacita. Sí, fue brutal. Natalia Bolosín. Claramente. No, pero no es así. Ah, si la hacen ellos es ironía. Si la hacen vos es discriminación. La chica que la hace es de la colectividad. O sea que no, no. La estaba discriminando. Vamos a poner. Era justamente muy ironía. Su posición, ¿no? Su posición. Imagínate que todas las conductoras eran mujeres. Y Babi Echecopar pone. Hay judías, putas, negras. ¿Hoy de qué estamos hablando? Contame, contame. Está bien, pero vos estás igualando a una situación que no es igual, digamos. Que hay disparidad de género. Es una realidad. Pasan la política, pasan las empresas, pasan los medios. A24, programa de Moria Kazan. Aparezco yo diciendo, hay judías. Hay, no, me da vergüenza decirlo y no es... Yo porque es un programa de todos mujeres. O este que hace Débora Pláger. Hay judías, hay putas, hay negras. Ahí voy preso. Y muy bien preso voy por pelotudo. O sea, lo dice una mujer y no voy preso. No, es un escándalo de proporciones nacionales. Ahora, lo escribe la nazi, Natalia Bolosín, y no pasa nada. Claro, claro. Es nazi. No pasa nada. Yo te estoy diciendo, me pareció una forma brutal de expresarlo. No, no, no. Autoritaria no. Nazi fascista. Brutal, me pareció así. Poco feliz. Poco feliz, pero digamos, ella estaba buscando la ironía. No, no, que ironía. Ironía, ironía. Escúchame, vos le decís a un grupo de gente. No, era una ironía, chicos. Negro, puto. Es como diciendo, hay de todo, pero no hay una mujer. Qué ironía. Es una ironía. Ironía es parecen chicas irrealizas. Ese tuit. Que tomaron sol, no, negro. Igual, igual, paren. Ese tuit es para el inani. Tampoco sirve como hace el gobierno que para la gilada ponen a una mujer para la foto en todas las reuniones, que ni pinchan ni cortan todas las giras presidenciales ponen a una mujer que ni pinchan ni cortan solo para la foto para que digan que son políticamente correctores. ¿Sabés quién discrimina a la mujer? Los que hablan de discriminación de la mujer. Porque que yo sepa, uno labura con mujeres y... No, pero, Babi, mirá. No te das cuenta, vos laburás con enfermeras, médicas. Esto no es contra ustedes, pero como mujer, estoy segura que a vos no te pasó ir con tu currículum a una entrevista laboral en un lugar muy serio y que el que te entrevistó te quiera dar un chupón. Seguro que a vos no te pasó. Esa situación no la vi. Se le dio una sola vez. Se le dio una sola vez y le pasó. Me pasó, me pasó un día, me pasó un día. Lo hemos vivido mucho más de lo que ustedes creen. Acá un beso en la comisura, yo de Dorisio. Se besaba en la comisura. Le tenías que poner la cara a Dorisio y venía a darte el pico. Nosotras vivimos esas cosas casi a diario, te digo. No, pará, pará, pará. En el viejo canal 9 de Romay, los galanes tenían que andar corriendo del culo a la jeringa. Yo te digo, no te creas, pero a mí me pasó una cosa peor y lo voy a decir honestamente. Vos siendo medio fulero, petiso, pelado. ¿Por qué medio? ¿Cómo? No, no, no. ¿Tienes que pavote? No, que te cuesta en este ambiente que te den un lugar en tele, negra. Tienes que ganar, columnista. Por supuesto. Es que es la verdad. Y si sos mujer y sos petisa y fea, muchísimo más. Menos. Pero es lo mismo hombre o mujer. ¿Por qué te crees que Pablo Codébila es director y Tinelli es conductor? Porque Pablo Codébila es el petiso de la película. O sea, que siempre en la Argentina se ha discriminado. Y realmente tuvieron más suerte los judíos que los católicos. Porque dice, y pongamos dos judíos para que no crean que los discriminamos. Y riámonos de los chistes. No, hay una cosa muy, a ver, perversa, mentalmente perversa, intrincada, horrible. Culpógena, además. Sí, culpógena. Si hablamos de este medio. Ahora, si vos en un hospital y una mujer judía descubrió la vacuna, pero en un programa de televisión dice, traete a Norman Erlich, y reíte del chiste para que no creas que estás discriminando. Yo te cuento. Y se discrimina a los judíos también. Sí, obvio, se discrimina a todos. En la facultad de medicina, en mi época de estudiante, hace muchos años, había 10 hombres y una mujer. Hoy hay 7 mujeres y 3 hombres. Y en derecho de saco de lo mismo. Pero pará, y de todas esas mujeres, más de la mitad de la clase son mujeres. ¿Cuántas llegan a directoras de hospitales? Muchas. La mayoría son todos hombres. Perdóname, yo en la provincia puse dos mujeres, una de ellas enfermera. Primera vez que en la provincia de Buenos Aires, cuando fui ministro, puse a una señora enfermera como directora de un hospital. Las chances son las mismas. El tema es... No, googleen techo de cristal. Techo de cristal se llama, es un fenómeno que está medido. No sé, no sé en el mundo. Está medido, pasa en todo el mundo. Pero vamos avanzando. No sé, vamos avanzando. Te lo voy a invertir la prueba. Si las atrocidades que hizo Cristina Kirchner con los latrocinios de su gobierno, ¿lo hubiera hecho un hombre? Hoy estaba en cana. Pará. Cristina, la pregunta es, ¿Cristina Kirchner hubiera llegado a Presidenta si no hubiera tenido el paraguas de su marido? No. Y Cristina, ¿se hubiera mantenido al no haber tenido los pañuelos verdes? Porque cuando una mujer roba, si vos decís chorra, la discriminás. No, misógino. Eso es ridículo. Misógino. Dice que es ridículo. No, no, por supuesto que es ridículo. Es ridículo decir que porque uno insulta o agrede o descalifica a una mujer es por su condición de mujer. No, por su condición de chorra. Y hay veces que por su condición en este caso de chorra. En la película Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde, la chica era tan asesina como el tipo. ¿Pero qué te parece? Entonces acá cuando vos decís, Cristina tiene que ver, son misóginos, xenófobos. Esa es la hipocresía de los que se quieren hacer, los progres. La señora hace un batallón de pañuelos verdes para que cuando le dicen chorra, ahí están los misóginos. Porque soy mujer, viuda, madre y abuela. Babi, ¿querés el ejemplo de Donda que se llena la boca haciéndose la feminista y tiene a su empleada doméstica en negro? Pero Donda no podés hablar. Mal paga. Pero la doble moral. Lewin, habiendo destruido en televisión a la negra Salomón, ahora cuida desde el observatorio lo que hace la televisión. Son un... Tienen los chicos de puta con doble moral, no me hagan enojar, que hoy empiezo. Pero ellos no son la voz. No son la voz. No los pongamos a ellos de ejemplo de feminismo. ¿Y quién es la voz? Todo falopa, todo feminismo falopa. Y nos manejamos con ese feminismo falopa. Pero ese no es el feminismo, el feminismo es otra cosa. ¿Y quién es? ¿Y quién es? El feminismo falopa. Pero, espera, ¿y quién es la voz entonces? No, hay muchas voces. No, no hay muchas voces. Las únicas voces que se escuchan son las feminazis. Porque son las que hacen más ruido. Cuando venían a la puerta de la radio. Hay muchas mujeres trabajando por los derechos de la mujer. Pero obvio. El silencio todos los días desde su lugar de trabajo. Pero, ¿sabés quiénes peleamos por los derechos de la mujer? Nosotros. Lo que decimos, esta mujer denunció que es golpeada y nadie la atiende. Hablá con tal comisaría. El doctor cuando dice, atendete en tan sala que te van a atender, yo ya hablé. Pero, escúchame, lo primero que hicieron en la cámpora fue tapar los casos de denuncias de abuso sexual. En la cámpora los taparon, nunca más se supo nada, a las chicas las hicieron callar. Yo te cuento del famoso periodista que Feynman le salvó la vida, que esa es uno de los grandes errores de la vida de Feynman, que me contaba en C5N, me llevé dos camporitas al departamento anoche, porque estaba, la llamé y me la llevé. Dos camporitas, camporitas, pues, de 21 años, 25, 18, no sé. Pero, y el tipo, y cobra una pauta de la cámpora. Y después te ponen de misóginos, xenófobos, por eso te digo, hay que terminar con la hipocresía mentirosa del batallón nazi de Cristina, que cuando vos decís, Cristina afanó, ahí están los misóginos. La radio, acá, no le tienen miedo a la misoginia, le tienen miedo que les vamos a contarte este año todas las cagadas que se mandan y vamos a empujar para que vayan todos los chorros presos, mujeres y hombres. Lo que les reventó, yo creo, es el marketing espectacular de la radio. Que mostró a todos los conductores en una misma gráfica, cosa que no hacen otros. Pero si vos ves Radio 10, Radio Mitre, las 7, qué sé yo, las que vos quieras, y pones todas las fotos en una misma gráfica, de todos los conductores te vas a dar cuenta que es lo mismo. Sí, quizás tienen una o dos en algún horario no central. Ah, bueno. Igual en empresas como estas que son privadas, meterse en las decisiones de los dueños, los dueños arriesgan su capital con la gente que quieren, y de hecho acá hay un montón de mujeres pero igual vienen ahora, van a venir. Muy talentosas. Van a venir periodistas. Estamos hablando del techo de cristal, chicos. Pero perdón. Sí, hay muchas en el batallón, pero las que llegan arriba son pocas. Mira, en nuestro programa, Guadá, mi mano derecha, y lo sabés, se llama Karina Labraña, es una mujer. Sí, lo obvio. Yo hago lo que ella dice. Media, ¿verdad? Media, chiquita. Pero es poderosa, poderosa, poderosa. La hormiga atómica. Dicen que es una viborina. Y me dejo manejar por ella. La principal columnista sos vos, Guadá. Sí, sí. Sos vos. No, yo estoy muy agradecida. Mi locutora es Mariana Clark. Me dieron en la radio. La mujer que me pone al aire. La tu operadora. Lara. Sí. Sin ella yo no tengo micrófono. No, estas dos operadoras porque ahí tenemos el cambio. Sin ella no tengo ni micrófono ni nada. La verdad que eso es una mierda. ¿Por qué? Porque si todo el mundo tiene que ayudar, ¿qué carajones? Ah, no, a vos no. No, no tengo a Silvina que hacer. Hay muchas mujeres trabajando en la radio. Más de 32 años y la conviamos. Lo que se da es el fenómeno que se da en toda la sociedad que tiene que ver con esto de las posibilidades de ascenso de las mujeres. Sabían que, por ejemplo, en las empresas las mujeres forman el 50% del personal, pero solo el 17% llega a cargos gerenciales. Eso es el techo de cristal. O sea, no hay otra razón que no sea un sesgo de género. No, ahí hay una aplicación que es la productividad. O sea, hay un tema más profundo ahí que es la productividad. Ah, bueno, por eso hay muchas cosas. Sí, sí, del cuidado de la familia, digamos. Hay otra cuestión que hace a los salarios. Más allá de todo lo que se puede opinar, yo tengo un concepto. Bueno, la mujer puede parir. Se banca nueve meses el vientre y después de parir se banca el hijo, aunque no tenga padre. Papá me decía, padre puede ser cualquiera. Madre no. La mujer es un símbolo de poder, de vida, de absolutamente todo. Después de pensar eso, haberme criado con una madre, haber tenido una esposa con hijos, haber tenido una nueva pareja, haber tenido mi hija, por la que luché toda la vida, todo lo que diga una pelotuda, compañero verde. Venía bien. No, 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 yo me banqué mucho. Me estaba emocionando. No, yo me banqué mucho el batallón de Cristina. Una pelotuda que dice, soy puta y abortera. No, eso le hace mucho daño al feminismo. Las mujeres son otra cosa, no son ni puta ni abortera, son otra cosa. O sea, que esto es lo mismo que venga Raúl Ledo Puch a decirme... Sí, a hablar de los derechos humanos. Yo te digo una cosa, yo me crié en un matriarcado, no en el patriarcado. Ahora vienen con la historia del patriarcado, la que mandaba en mi casa cuando yo era chiquito era mi mamá, no mi papá. Sí, pasa mucho de eso. Un matriarcado, viejo. Las que deciden los gastos en el hogar suelen ser las mujeres. Todo decidía mi mamá. De hecho, les tiro un dato muy interesante. Mohamed Junus, premio Nobel de la Paz, fue un economista que inventó un sistema de microcréditos justamente para todas esas personas que no pueden acceder al sistema crediticio y, bueno, una forma de mejora de la sociedad. Empezó a darle créditos justamente a gente que no calificaba para un crédito. Créditos chiquititos para producción, para generar algún microemprendimiento. Y él demostró que las mujeres, le daba los créditos a las mujeres y no a los hombres. Son más cumplidoras. Sí, son más cumplidoras y no se lo gastaban en otra cosa que no fuera generar un emprendimiento para mejorar la situación de la familia. Siempre uno llega cuando lo apoya una gran mujer, una mujer. Todas son grandes, si te apoyan. Yo llegué acá hoy porque la madre de mis hijos se postergó mil veces. Bueno, estaría bueno la situación inversa también, ¿no? Que haya hombres que se posterguen para la carrera de su mujer. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con esa frase. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Al lado. O detrás de un hombre hay una... Atrás, al lado. Al lado. Al lado. Y yo te digo una cosa. Muchas veces adelante. Sí. ¿Por qué no? Es cierto. A mí me gusta que me acaricienes acá. ¿Que te acaricien qué? ¿Qué? ¿Adelante? Ah, adelante. Sí. No, es cierto. También, bueno... Pero bueno, son todas cosas que están cambiando, gracias a Dios. De a poco... Hablábamos del comentario de las redes porque salieron a pegarnos, porque en este país hay que silenciar a los que hablan. Y, aparte, ladran, Sancho. Si no hubiera crecido Rivadavia no estarían todos hablando. No, antes había una Rivadavia que podía cagarte en todo, que nadie... ¿Quién lo dijo? Ah, bueno, Rivadavia. Hoy Rivadavia duele, golpea y vamos a ser primero. Entonces, eso les está molestando absolutamente a todos. Claro, por supuesto. Bueno, va, querido. Bueno, me alegro haber arrancado y tenemos un año muy duro. Sí, pero divertido. Muy, muy divertido. Intenso. Sí, va a ser muy intenso, sí. Yo necesito vibrar. Muy político. Vas a vibrar hoy. Mucha elección. Bueno, eso no amenaza. Vas a vibrar, va a ver. Te vamos a hacer vibrar. No, vamos a hacer vibrar, va a hacer vibrar. Vamos a llevar una vuelta en chota. ¿Te cansaste, Babi? Contame un poquito. No, no. Eduardo y yo tuvimos uno, un pésimo enero. Tremendo. Tremendo. ¿Cómo un pésimo enero? Sí, sí, bueno. Sí, porque sufrimos la muerte. Yo sufrí la muerte de mi padre de la vida. Y yo de mi suegro y de mi amigo de 30 años. Y fue terrible. Así que estamos muy tristes. Sí, sabía. La realidad es esa. Más allá de la máscara que uno pone adelante del micrófono, es el entrañable dolor que sentimos. La verdad que cada día duele más. Sí. Es extrañable. Los llamados telefónicos, los consejos, cantidad de cosas. Pero bueno, hay que seguir adelante. Chau, querido, hasta mañana. Chau, querido. Bye. Claudia Estupia, ¿cómo estás, querida? Volvimos. Bueno, la verdad que estoy muy feliz. En un mes han pasado tantas cosas. Volvimos, pero lo que me pone más feliz es la mesa que tenemos con todos los amigos. ¿Falta alguno? No. Emils. 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 No, cinco. ¿Es esto? Sí. Ah, así no arranco. Así que, bueno, hacemos con incorporación en Emils. Emils, Giovanni, Nancy, Gielaber, Ricardo Benedetti, Luis Gazulla, Lucas Bertero. Ojo, miren, digo, Benedetti y Gazulla es un sinónimo de quilombo. Le digo, Benedetti y Gazulla es para que Alberto vaya a la mercería de la zona y compre seis calzoncillos más, por la duda. La culpa no tiene Gazulla. Lo van a hacer temblar a los... no a Alberto, no a Alberto. Ustedes saben que yo a Alberto, pobre, lo estoy tratando de proteger como pudo a los chorros. Pero los chorros tiemblen porque se viene. Luca Bertero, Dalina del Vecchio, Joaquín Villanustre. Villanustre. Pide, pónganse González. Villanustre, Claudia Estrupia, Nicolás Greco. Maida, ayudándonos en todo. Maida, un amor. Y ayudándonos con la buena onda que tiene. Panorama informativo, Miguel Nicolís, Patricia Constanzo y Francisco Martínez González. Toda esta gente me acompaña para hacer este año que empieza y que creo que vamos a llegar a estar primero. Chicos, la fuerza es estar primero. Dame los teléfonos, corazón. 1150268630, el WhatsApp. Allí nos pueden escribir cortito mensajes de audio de no más de 20 segundos. Así como les recordamos siempre, por favor, no llamen. Hay una nota que hizo el Gaby Levina, los amigos formosé, Gaby se mandó una nota barata. Che, Silvina, después llamame a Levina al aire. Y la nota que mandó con el intendente que dice, no sé qué le iba a hacer a los aborígenes. Tranquilo, vamos despacio, pero estamos todos trabajan. Nico, querido, monstruo, ¿cómo andamos? Bueno, estamos todos... Este fotógrafo yo lo tengo de algún lado. Es un tipo extraño. Los años que trabajamos, los años que trabajamos juntos. Bueno, el intendente Corbalán de Laguna Yema, ahí está, en Formosa. Bueno, ¿qué dijo? Y dijo, amenazó a los pueblos originarios, a los integrantes de las comunidades aborígenes, con que si se portan mal le sacan todo. Decí que está Donda buscando servicios domésticos y no le hace una denuncia. No, claro. Pero está muy preocupada. Yo me da mucha gracia, porque yo estaba justo de vacaciones en el momento, y todos me llamaban a mí, me decían, ¿qué opinás de lo que dijo Donda? Y yo decía, ¿qué podés esperar de un burro más que una patada? Si es una persona que... Chicos, ¿se acuerdan cuando Donda dijo que este iba a ser un gobierno de científicos? Sí. Bueno, ¿qué podés esperar de una incoherencia total? De un gobierno de incoherentes puestos por la ventana. Donda, Lewin, todo este invento macabro que hizo Cristina para conchabar gente que tenía que cobrar un sueldo por haberla apoyado. Nosotros le estamos pagando la impunidad a Cristina, con cantidad de sueldos de inútiles que están en los cargos, que son los que le manejan la rufla para que ella se siga postulando. Es el grupo de aplaudidores, ¿no? Es así, creo. Sí, son los mismos de siempre, Donda. Los cínicos estos, Babi, de los derechos humanos, ¿no? Que se acuerdan un momento de los derechos humanos y después los olvidan, los guardan en un cajón. No tienen la más puta idea de lo que son los derechos humanos. Por eso lo tienen a Carlotto. Mirá, cuando Carlotto decía que era como un hijo Milani, un represor. Cuando Bonafini usó a los Jock Lender para esta farguita. ¿Qué saben? Los derechos humanos fueron un excelente negocio para un momento. Y a propósito también lo que pasó en el regimiento de Formosa. Vos conocés la historia. En el 75 cuando los montoneros masacraron a varios soldados que estaban allí cumpliendo la colimba. Nosotros habíamos hablado con Jovinda Luna, la hermana de uno de los conscriptos, 21 años. Nunca le dio un peso al Estado. Nunca se hicieron cargo de nada. ¿Vos te pensás que Donda se solidarizó, dijo algo, se preocupó, lo festejó? ¿Querés que te diga? A Donda le importa un carajo a la gente. Lo único que le importa es su pequeña, miserable carrera política. ¿Sabés lo que hizo Donda con los que no podían entrar en la provincia de Santiago y de Formosa? Le dijo, bueno, escríbanme un mail, así analizamos el tema. ¿Eso le va a decir a las comunidades aborígenes que le escriban un mail? Ahora, busquen en internet. ¿Cómo se llamaba el marido de Donda, del pelado? Pablo Marchetti. Pablo Marchetti escribió algo sobre su hija. Cuando él la bañaba y la acariciaba y la tocaba y la besaba que se erotizaba. Poemas pedófilos. Sí, poemas pedófilos. Busquen con quién estuvo casado Donda y que ella lo admitió y lo permitió. ¿Me bajás uno de los poemas de Marchetti para que lo leamos hoy? Búscalo, ahí me lo buscan enseguida. La cara que te puse. Sí, ya sé. Por eso te digo, buscálo. Creí que los conocías, Nancy, que dice, la veo, la toco, la acaricio de nudita. Nudita de la revista Barcelona. Gabriel Levina, ¿está en línea? Hola, Gaby. ¿Cómo andás? Antes que todo el mundo se haga cargo de este descubrimiento tuyo, quiero decir que es tuyo, porque después vas a pasar por todos los medios y vas a quedar postergado. Contame cómo fue la historia. Bueno, vos sabés que parte del mecanismo que ha tenido el Fran para mantenerse en el poder es, por un lado, dar planes, dar trabajo, todo con la plata del Estado Nacional, porque Formosa no produce un mango. Y después con eso nos ayudará a amenazar. Tiene el 70% de la población del Estado, y después si en algún lugar no ganan o pierden, le sacan el voto, le sacan la guita, le sacan las pensiones. Yo no los he visto amenazar. Estaba alguna vez a dos cofres de Giver conmigo y con Nora Conlinia, y vimos cómo amenazaban los intendentes de la luna de Lema, y de la luna de Lema, alrededor de la primavera, amenazando a los aboliciones para que si ellos no llegaban a ganar, decidan sacar las pensiones, las jubilaciones. A veces las amenazas no pueden cumplirse, otras se cumplen y mandan en cara a la gente. Hace dos días mandaron en cara a un médico, llegaron a la casa con la excusa de que se había aprobado una toalla del hospital. Esa es una toalla. ¿Por qué no meten los aeracenaderamientos y los aprilomedrentan? Porque había hecho una denuncia respecto de los encierros innecesarios que estaban sufriendo mucha gente allá en Formosa. Esto que yo lo conté durante muchísimos años, respecto de lo que pasa en Formosa, y cuál es la manera de acumular poder de este verdadero dictador vinculado al narcotráfico, que es Giver y Fran, escuchar a este señor de alguna lema, que sería intendente, hablándole, mandándole a los aborígenes en el lugar y a la gente en el lugar, es la amenaza. Escucháles lo que te dice el tipo. ¿Hola? ¿Sí? ¿Está? Sí. A ver, ¿lo tienen? ¿No lo tienen? ¿Es el operador de Saíman este? No, 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 pero no lo tienen. Yo te lo paso. A ver, para que me lo pasa a suya, que menos mal que tengo a estos dos. Chicos, me tenían que poner una grabación al aire, chicos, escuchalo. Curbalán, ahí va. Ahí va, ahí va, escucho. A los caciques y a los presidentes de las comunidades, distintas comunidades, y a los ex-presidentes, que se creen que son funcionarios de ellos, y que los parientes mismos de ellos andan en el chaco, decirles que van a ir presos, y que van a ir presos. Es más, ya se le avisó de Formosa, a los que son empleados públicos, aborígenes, y que no hacen caso, van a perder el sueldo, así como escuchan. No le digo suave, van a perder su sueldo. ¿Por qué? Porque no entienden. Y no se van a venir a ser los rebeldes, porque no existe reclamo, porque no va a existir corte de ruta, nada. Quédense tranquilos. Cuiden a sus familiares y quédense en su casa. Y los que son empleados de la provincia y son aborígenes, solamente tienen que, con el sueldo, comprar maquia para comer y quedarse en su casa. Y colaborar con la municipalidad, colaborar con el consejo municipal de Ciudad Sanitaria, colaborar con la policía, colaborar con el hospital para que la gente... Bueno, este que habla es un hijo de puta. Había una película, no sé si te acordás, Levi, que se llamaba Las aguas bajan turbias, donde el capanga, que era uno de ellos mismos, esclavizaba a sus compañeros con el látigo, y hablaba igual que este hijo de puta. No, no, te digo, es impresionante, porque yo lo he visto, lo vio Pérez Esquivel y lo vio Nora Cosmiña cuando fue la selección de San Piavela. Yo lo he vivido cuando viví ahí también, porque esto viene de hace mucho tiempo, y esta es la forma de acumular poder de vivir en el can, inclusive cuando era vicegobernador, antes de ser gobernador. Y ahora no lo hará más, el tipo, porque la gente tiene terror actualmente en su ingreso. La provincia no produce nada, absolutamente nada. El 90 y pico por ciento de la provincia, el propuesto, se lo da a la Nación. Hoy Luis dio información en plano sobre la cantidad de millones de pesos que cuesta un solo enfermo de COVID, hay muy pocos enfermos, porque se pagan la lista el tipo. Hay pica de realización para los aviones, para los narcos, y como no quiere eso, él no deja entrar a nadie. A mí me da mucha gracia, porque cuando nosotros en televisión en el año pasado, vos hablabas todas las noches de Formosa, nos mirábamos con Javi Díaz, con todo, y vos otra vez Formosa. Pero venías anticipando la antesala de lo que es la tortura y la esclavitud de los argentinos, porque además no son formosenios, son argentinos. Entonces la esclavitud, la impunidad de un gobernador facho, sinvergüenza, perpetuado en el poder, y que el presidente Alberto Fernández lo puso de ejemplo como el mejor gobernador de la Argentina, ¿no? Escuchame, AMRE es internacional, que la gente de acá son todos kirchneristas. Tuvieron que salir a decir cosas, porque no les quedaba más remedio, no es que les gustó, porque la cubrieron a Miraglosada, lloraron adelante y ríos cuando fueron las víctimas a Miraglosada, pero después le hicieron un carajo. Pero esta vez era tan obvio que salieron, tuvieron que salir a decir algo de allí, que si no le daban pelotas, iban a hacer la denuncia internacional. Y salió un patiero con el mismo discurso de Nivela, diciendo, mirá si lo van a enseñar a nosotros cómo son los derechos humanos. ¿Te acordás? En la época de Videla, los argentinos somos derechos humanos. Bueno, ahí salió Capierito diciendo más o menos lo mismo. Como dice, es decir, negando, porque, perdón, 20 veces cuando AMRE es internacional, levantaba el dedo contra la mano y contra alguna cosa, ya todo es cierto. Ahora que lo levantan contra ellos, me habría sido más de nosotros los derechos humanos de los tiempos. Bueno, primero, el kirchnerato, primero se hizo cargo de los derechos humanos. Este es un problema grande que tiene la Argentina con estos gusanos. Primero que se creen que son dueños de la democracia, la verdad, la república y los derechos humanos. Y después que no saben lo que es la democracia, la libertad, la república y los derechos humanos. Entonces, acá hay una ambigüedad, que esa es la doble moral de Tosturro. No, pero es que Kirchner estuvo genial. Kirchner lo que le dijo a Julio Bárbaro y a Ramón Puente en su momento. Yo si me los compro, los derechos humanos tengo que verlo para siempre. Lo que nunca pensó, ni siquiera Kirchner, una cosa que él robaba y no van a decir nada mientras los banques. Pero una cosa que ni él pensó es que iba a poder inclusive violar los derechos humanos y las organizaciones de derechos humanos se van a quedar calladas. Eso ni lo pensó Kirchner. Bueno, gracias Gaby. Muchas gracias. Seguimos con el tema. Chao. Gaby Levina es una fiera. Ya volvemos con él también. Así que estoy deseando ver a todos mis compañeros. Recién me escribió Karol Lozada que se incorpora a la radio. Así que estamos todos felices. Qué lindo. También Débora Plager. También, bueno, hay un montón de gente. Una cosa que querés decir. Jorge Innoto es una persona a la que yo quiero mucho que en el peor momento de mi vida me dio el lugar para vivir cuando quedamos con mi familia en la calle. Jorge es un amigazo. Tuvo coronavirus este mes de enero. Se le complicó. Estuvo muy mal pero ahora está saliendo. Sé que está hinchando los huevos. Estuvo un mes sin trono. Está inquieto. Está jodido. Ya está. Pero ya salió. De falta del último proceso. Así que Jorge si me estás escuchando no rompás las bolas. Quédate tranquilo y ya pronto nos vamos a dar ese abrazo que nos merecemos. Bavi, querés que te diga el dato que decía Levinas de Formosa porque este dato te va a impactar. Sabés que la provincia de Formosa es una de las distritos que más recibió plata de coparticipación de ATP y el propio Santiago Cafiero dijo 11.282 millones de pesos recibió Formosa por el COVID. Tienen 850 infectados por el COVID. Entonces dicen son exitosos. pero eso significa que por contagiado recibe 13.543.000 pesos. Los negocios de Formosa y el presidente Alberto Fernández y el gobierno Kirchnerato qué vergüenza. Este país, chicos, por eso estaba deseando volver al micrófono. Este país es un barril sin fondo donde cualquier sinvergüenza, cualquier caradura que llegue al poder se enriquece con total impunidad porque sabe que no va a ir preso. Por eso son los números estos que se manejan de 13 millones por cada infectado. A mí me da mucha vergüenza estar gobernado por esta gente y no solo esto, en el mundo da vergüenza. A mí me llaman amigos del mundo y me dicen que nosotros estamos puestos con este gobierno como el peor ejemplo, el peor ejemplo en el mundo de lo que es un país decadente, arrasado. Es más, nos ponen como, no se puede creer lo que es Argentina, que si es un país que puede llenar de alimentos el mundo esté gobernado por dictadores dicen ellos. El otro día leí una nota de un diario francés por una dictadura que saquea el país. Y eso es lo que, así nos vende afuera y adentro no creemos que vivimos en democracia, eso es lo terrible. Ahora Nancy, te pido que lea, ¿cómo se llama el ex marido de Donda? Pablo Marchetti. Pablo Marchetti. Si una persona que labura en el INADI o en el INADI ha bancado este hombre al lado, vos fijate la dignidad de esta persona, que no la pongo en duda, la pregunto, nada más. Dime algo de lo que escribió Marchetti, Nancy. Hay algo, es tremendo, algo que se llama algún día. Juro que si tuviera la certeza de que a Lina no le va a causar ningún trauma, iría más allá, que me seguiría bañando con ella, que la besaría más, que nos tocaríamos. Juro que si me reprimo es por amor, y juro también que todo esto me pone muy incómodo. ¿Por qué escribir sobre este asunto? ¿Está bien poner en palabras un pensamiento incómodo sabiendo que esto puede herir a la persona que más amo en este mundo? Escribo esto con la certeza plena de que Lina no va a leer este texto. De hecho, descarté la segunda persona porque me ponía incómodo. ¿Te imaginas, mi amor, si te estuviera escribiendo todo esto así directamente a vos? No, perdóname, hermosa, pero no puedo, definitivamente no puedo. Lina, la hija, de cuatro años. Bueno, una persona que duerme con este tipo, después hay que pasarla por un... ¿Se hacen exámenes psicológicos para entrar a los cargos públicos? No, y después Pablo Marchetti después que se dio a conocer estos poemas pedófilos se encargó de borrarlos dentro de lo posible de la red, de internet, cosa que por supuesto que no pudo porque es imposible hacer. Bueno, Pablo Marchetti es un poco un ejemplo de lo que es la doble moral de los K, ¿no? De lo que son los que te quieren explicar cómo manejar la vida y que te dicen misógino, xenófobo. Mirá vos si uno de la verdad enfrente le dijera este, degenerado, perverso, ¿no? Y tu mujer también. Como muchos dicen y tu mujer también. Entonces realmente, sí, ¿querés leerlo? hay otra parte que dice, Lina, no te podés bañar más con papito, me acuerdo cuánto me dolió tener que decirle eso a mi hija. Lina tenía 5 años y no me gustó nada tener que hacerle esa propuesta. Si la pasábamos tan bien los dos en la bañera llena, pero bueno, ¿qué se iba a hacer? Ya estaba, no daba para más. Recuerdo que se lo comenté a un par de amigas y me dijeron que era una bestia, que no podía seguir metiéndome en la bañera con mi hija, los dos en bolas, cuerpos desnudos y mojados rozándose, que era una barbaridad. Con mi mujer fue distinto. A ella le parecía que la cosa no estaba del todo bien, pero sería... Donda. Donda, claro. Sí, Donda. Muy bien, Donda. Vamos, mamita. Sabés que al principio Babi lo defendió a Pablo Marchetti. Salió en defensa. Después, obviamente, con el escándalo que se armó. A la mujer que le parecía bien que se bañe con la hija, el padre, desnudo, 5 años, es Donda, la que pelea por la discriminación. Mirá lo que decía, a ella le parecía que la cosa no estaba del todo bien, pero sabía entender el placer que encontraba yo en aquel contacto. Es una mierda, pero si te gusta, celo. ¿Puedo preguntar algo, Babi? Sí, un fiscal de oficio no puede hacer un allanamiento porque yo estoy seguro que si va a ciberdelitos a una computadora de un tipo que escribe eso sobre la hija, encuentra más. Va preso, claro. Encuentra más. Lo publicó como poema. Pero es inaudito. Y además trabajó en crónica. Era comunicador, hacía periodismo. Bueno, en editorial también en la feminista. Este es el perfil de los psicópatas que nos gobiernan. Pero ni siquiera es un poema que es abstracto, es clarísimo lo que está diciendo. Que siente un placer con su hija y es un muy mal poema, además. Horrible. Pero este es el perfil. Ahora, estos cuando entraban a un canal a C5N con él, te miraban de arriba del hombro como diciendo somos superiores, somos... Porque el gran problema del kirchnerato es la excelente... También los nazis hacían creer que era una raza superior. Y hasta llegaron a la locura de querer hacer gente superior con condiciones físicas superiores. Entonces, el kirchnerato hace creer que toda su delincuencia, toda su falta de moral, toda su indignidad pertenece a una ideología. O sea, es justificar lo más aberrante del género humano dentro de un partido político. Eso es esto. Es como dijo Pablo Echardi, famoso filósofo, dijo, sí, yo me entero de Cristina Chorra, la voto igual. O sea, que la indignidad de ellos, suprema, la lleva a... Todo vale. Es más fuerte. Sí, si me mató mi vieja no importa, yo lo voto porque estoy convencido de que es la revolución. Claro. Por eso, uno a veces piensa, cuando escucha a Dady Breva, por ejemplo, o escucha a estos chicos, yo con todo respeto a Dady Breva, o a la negra Bernacci, yo la estuve laburando en la radio, ¿no? Y la verdad que un día vivía agrediéndome al aire esa chica Bernacci. Y es una cloaca. Y honestamente, después me enteré que ganaba 600.000 mangos por ser amiga de Cristina Kirchner. Claro, claro que sí. Estar puesta por Cristina Kirchner en la radio. Mientras tenía a seis o siete reidores, que son los giles que están alrededor, que les tiraba una vainilla. pero yo no entendía un día, yo llego a la radio y me empiezo a reír con un amigo, el Gato Silvestre, con el Negro Oro, todos conductores de muchos años, grandes. Entonces yo decía por los pasillos con ellos, llegaron los viejos putos, llegaron los viejos, pero por los tres. Sí, claro. Y ella salió al aire y dijo, ahí está Babi discriminando. Yo les voy a contar dos historias que ahora las quiero contar. Un día hizo llorar al chico de la guardia, la negra Bernacci, porque no le guardaban lugar para la camioneta de mierda, esa herida enorme. Te dije que me guarde la camioneta. Te lo tengo grabado al pibe llorando, al gordito. Y otra vez se llevó por delante y la tiró a la señora que limpia. Correte, ¿querés? Porque entraba nerviosa. Porque había días que no sé que le pasaba que estaba... Sí, claro. Hay días y días en la escuela de Donda. Es de la escuela de David Bonafini cuando echó a los bolivianos de mierda de la plaza. Es de la escuela de los maltratadores seriales. Y como dijiste, Babi y la clovaca, yo nunca escuché hablar de un pensamiento profundo. Siempre si no habla de hija y oronga, como le dice ella, no habla de otro tema. Bueno, es el problema de cada uno habla de lo que le falta. Pero digo que el problema grande de esta mujer fue... Yo me había callado hasta hoy, pero la gente lo tiene que saber porque si no van como relatores de Radio Nacional y lo llaman como... Porque están puestos con el dedo por el partido. Pero esta mujer a mí me ha criticado, me ha difamado, me ha boludeado en la radio. Es más, tiene un... un pibe pobrecito, un pobre tipo que hace humor. ¿Cómo se llama? ¿Humberto Trotonesse? No, ese es un señor. El otro. Uno flaquito que... Estaba Continelli, uno que es un cuatro copas. Ah, Nazareno Motola. No, no, ese también es un talentoso. No, yo si soy talentoso es joven. El talentoso se puede dar algunos permisos. Ahora, el pelotudo, ninguno. Este pelotudo colgó mi número de patente en internet y puso el sorete de Bobby de Checopar mal estacionado en la puerta de la red porque no había lugar porque la negra tiene una camioneta de seis metros porque es pueblo, ¿viste? Entonces, yo fui a Recursos Humanos y dije, perdón, porque la idea era pegarme para que me fuera de los medios de Cristóbal López y no tener que echarme como lo hicieron al final para no indemnizarme cosas que todavía no han hecho de Sousa, ¿no? Entonces, fui a Recursos Humanos y dijo, te lo rajo ya y él vino llorando al baño pidiéndome que no lo echen porque tenía hijos y digo, nada, déjenlo, ya está, me pediste disculpas a la mierda. Cuando ganan de nuevo los K, pasa por el pasillo y dicen, ahora sí, lo vamos a cagar a todos. ¿Cómo le llamaba? No sé. Carlos Suárez, estoy buscando acá, Baviti, estoy buscando, aparecen varios que trabajaron. Estoy consultando, Carlos Suárez de su marifón. Esturce. No, Esturce. Esturce, uno de los cantantes de los raporteros para que la gente lo ubique. Carlos Esturce. Él era el raportero. Un imbécil, un nadie, un tipo con un agafazo encima, bueno, jodiendome permanentemente por internet, provocándote en los pasillos mandado por esta piba, ella entraba y no la podían mirar a los ojos, igual que Cristina, con una soberbia apoyada en la nada y con, en cambio de decir gracias que me dan laburo porque estoy terminada en todas las radios, propuestas porque después de aquella famosa nota que le hizo a Cristina donde terminaron cagándose de risa a un periodista que era, como que era mufa, de... ¿Vara Leuco? No. No, era, ya te digo quién era, ¿cómo se llama el muchacho franquito que murió? El periodista que estaban con la nata. ¿Mario Mazzoni? No, 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 no importa. Ella tenía, el economista decís. No, no, después te digo, una soberbia suprema, suprema. Manejan la impunidad de los que están cubiertos por el poder, Fijate Donda, que con el escándalo que ocurrió en el ofrecimiento de un contrato para que todo el mundo le pague a la gente que contrata su casa, le renovaron el contrato, siga al frente del INAVI, manejan esa impunidad, Bavi. Claro, porque vos podés ser cualquier cosa, pero si apoyas, bueno, de hecho pasa que si vos apoyás a Cristina Kirchner, podés ser cualquier cosa en tu vida, pero vos vas a estar cubierto. ¿Deslotoviazda? Deslotoviazda, Tenenbaum, que se cagaron la risa de Tenenbaum y los forrearon a Tenenbaum, esa charla. Sí, y era compañero de la negra Bernassi de programación de Tenenbaum. Claro. Cero códigos. Compañera, sí. Cero códigos. Pero bueno, son todo lo que dicen que es el otro. Es una cuestión psicológica. Acá dice que Bernassi es la nueva voz institucional de Radio Nacional junto a Lalo Mir, Lalo Mir un señor, nada que ver. Sí, sí, está puesta por Cristina, porque, ¿sabés qué pasa? Cuando vos no tenés talento, te tenés que agarrar del gobierno, para seguir laburando, ¿no? Son los alcahuetes y genuflexos de los gobiernos, como pasa con Dugan, como pasa con Víctor Hugo, como pasa con el forro este de Navarro. Navarro. Necesitan, comen del gobierno. La gente lo tiene que saber para que no le sigan veniendo mierda, ¿no? Ahora, qué loco, porque vos decís que te dijeron de que vos discriminás, ella, digo, salió, y vos discriminás por ese chiste que hiciste, y yo no la he escuchado hablar una vez bien de una chica linda. Todas las chicas lindas del medio son putas para ella. Todas las chicas son gatos, pusieron el Q, hicieron esto, hicieron lo otro, todas, porque ella perdió también aquel programa que hizo Info Manas. Es una señora grande, resentida. Claro, bueno, tuvo un problema muy grande con la revista Paparazzi porque sacaron una foto en traje de baño en un verano en Punta del Este e hizo desastres, desastres, fue casi a los golpes a buscar al periodista que le sacó la foto. Yo te digo una cosa, a mí la verdad me chupa un huevo lo que haga Bernache. Lo que no me chupa un huevo es que se meta conmigo con odio y además cuando usan un medio como es el medio de Sousa para difamar, yo sé que este año van a salir a pegarle a todos los de acá porque están desesperados pero yo le voy a pegar el doble y le voy a dar vuelta a todas las cartas. Hubo una salida a coro de varios funcionarios del gobierno nacional contra la foto de los conductores de Radio Rivadavia a coro. Así que ese fue el preámbulo de lo que vamos a tener. ¿Quiénes fueron? Y la titular del PAMI por ejemplo Luana Volnovich es una de ellas y habló de patriarcado es una palabra de moda. ¿No sería mejor que le pague a los viejos del PAMI que no tienen remedios que están hechos mierda que están llorando de dolor? No, pero no se encarga de eso. Protegida de Cristina Kirchner por supuesto Luana Volnovich. Y también reacción planificada conservadora patriarcal ante el avance de las mujeres por parte de Arroba Rivadavia 630 o Patriarcado Berreta ese que se cuela sin que se den cuenta en ambos casos es un horror. Bueno, y tuvo un montón de respuestas obviamente mucha gente crítica de lo que escribió Luana Volnovich que para mí terminan siendo comentaristas comentaristas o editorialistas de la Luana Volnovich en cambio de cuidar a los viejos que el PAMI es una mierda se preocupa por criticar una radio mirá vos Lo que pasa es que no tiene oportunidad de cuidar a los viejos después del recorte que le hicieron no habían prometido el 20% le recortaron el haber jubilatorio imposible que pueda hablar sobre eso por eso se mete con el periodismo crítico Bobby Bueno, muy bien Gil Labrera fue el padrino en la boda de Donda y... Mirá vos El jurista En otro momento Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Sabés qué? No sé si querés que ya arranquemos con esta investigación Bobby Tengo tres horas Bueno, hace varios días cerca de 10 días me llegó un dato de la localización de Lázaro Báez donde está cumpliendo prisión domiciliaria Lázaro Báez Así que este fin de semana me apersoné hasta esa localidad zona sur de provincia de Buenos Aires luego de hablar con algunos testigos oculares hay mucho temor en esa ciudad y pude hablar con ellos y visitar el lugar donde estaría detenido Lázaro Báez esto es en la localidad esto es exclusivo para este programa de Bahía y el Medio localidad de San Vicente provincia de Buenos Aires y de acuerdo a las fuentes locales que contacté y que hablé personalmente que fueron testigos oculares de su presencia se encontraría en un predio que está en Urquiza 567 el dueño de esta propiedad Babi escuchá esta historia porque es tremenda es el jefe de una famosa banda de esa localidad el hombre se llama este jefe de la banda Ariel Pelado Geine condenado a 14 años de prisión por ser el jefe de una banda que usurpaba y robaba propiedades por la zona y aledaños el Pelado Geine también fue guardaespalda del ex intendente de San Vicente Daniel Di Sabatino de fuertes vínculos con el peronismo especialmente con Julio o sea que lo está cuidando él ha debido especialmente bueno podemos sacar ahí varias conjeturas los vecinos tienen muchísimo temor de hablar públicamente sobre esto que conversé con los testigos por supuesto me pidieron la reserva de nombre ¿eso está comprobado? confirmado por las fuentes Babi la propiedad está rodeada de una cerca vegetal muy tupida los que son de la zona lo van a poder comprobar con varios accesos tiene como tranqueras de accesos y una entrada principal que tiene cámaras de seguridad no tenía movimiento la casa esta porque estaba deshabitada hasta septiembre del año pasado muchos deliveries diarios muchos deliveries diarios o sea que la Argentina tiene dueños que uno no conoce porque a lo mejor San Vicente debe ser el 80% de San Vicente de 4 o 5 chantas de esto que se la fueron repartiendo muchas veces quedándose impunemente con propiedades muchas veces de la municipalidad con el impuesto 20 añal a ver un día ya no se puede porque está todo muy podrido pero habría que hacer una profunda investigación sobre los dueños de la Argentina pero no de la época nada más de Kirchner de la época de Alfonsín para acá y antes también cuando te dicen acá están los campos de tal allá están los campos de tal estas tres estancias son de la cual habría que saber porque cuando vos vas a buscar qué es Argentina del Estado no hay nada todos tienen dueños y todos tienen dueños que casualmente y eso es lo que venía pensando en estas vacaciones también hablar este año de por qué somos tan pelotudos de soportar como pueblo el enriquecimiento inmoral de la clase política con una pasividad que es bochornosa por ejemplo cómo soportás que Máximo Kirchner hable de 250 millones de pesos que Cristina hable de no sé 2.000 millones de dólares que Muñoz hable de 200 millones de dólares que el otro hable de 6.000 millones cómo soportamos impávido esta clase que desde que yo tengo uso de razón sacando excepciones como el presidente Ilia hasta llego a dudar del mismo Alfonsín si no serás dueño de España porque nos han afanado tanto y con tanta falta de respeto y nosotros impávidos miramos y decimos mirá vos así que 2.000 millones y encima con un caradurismo increíble dicen no lo que pasa es que yo fui una abogada exitosa si a la FIP yo aparezco con una casa de 2 millones de dólares y le digo no lo que pasa es que yo soy un conductor exitoso y la FIP con toda la razón del mundo bueno traiganme los recibos de los últimos 10 años demostrame todo esto demostrame todo esto te cuento algo sobre lo que vos estás hablando que tiene relación sabés que el primer dato o sea San Vicente la localidad estaba definida como el lugar de donde está la propiedad de la prisión domiciliaria de Lázaro Báez el primer dato que tuve el primer indicio me indicaba a la ex quinta de los Dualde que la pusieron en venta en 2019 y los que me comentaban los vecinos los que se saben el pueblo que la compró el clan Moyano esa quinta pero bueno ahí no está o sea está en la dirección que dije que localidad tan peronista aparte muy peronista el clan Moyano que dicen que es dueño de Garbarino y que de una radio ahora compraron con un testaferro y también eso la popularidad de los testaferros porque el testaferro actual de Moyano en Garbarino y todo pasa a ser un empresario donde la AFIP no le pregunta como hizo su guita a Lázaro nunca le preguntó a la AFIP como hizo la guita no le preguntaron a Cristóbal López como hizo la guita ni a De Sousa como hizo la guita no le preguntaron a Vudú como hizo la guita que Vudú era un por diosero que vivía a seis cuadras de mi casa en la calle en Malvinas Argentina y lo mantenía la mujer tampoco le preguntaron a la novia de Vudú Canfer ¿de dónde sacó la guita para comprar la casa en Recoleta que dijo que se la había prestado el cuñado o sea el hermano de Vudú que era otro por diosero o sea pregunto nunca se pregunta en la Argentina cómo se enriquecen los por diosero sino simplemente diciendo esa casa la compró Juan Pérez y Juan Pérez era un por diosero nunca se pregunta por qué se le perdonó a Cristóbal López decía de Sousa 18 mil millones de mango de deuda de la AFIP cuando a mí me cortaron el otro día el gas por un mes que no me olvidé de pagarlo o sea digo usted como argentino que está del otro lado no se cansó de ser un pelotudo porque nosotros vemos pasar la danza de la fortuna por arriba de la cabeza y estamos con la onda abajo esperando que nos tiren un cachito hay varias cosas vos mencionabas el tema de la AFIP AFIP hay que avisarles que febrero tiene 28 días porque me están mandando cómo está el tema de la AFIP en la página y le pusieron 31 días en febrero no te puedo creer brutalidad absoluta y por otra parte si querés Ricardo Benedetti mandale saludos a toda la gente de Lázaro Báez que en este momento está escuchando el programa que va a haber también un saludo para todos los amigos y familia de Lázaro Báez están escuchando el programa y bueno nada al respecto después te doy algún dato tenemos muchísimo matanda vamos qué alegría hoy hay fiesta hoy tenemos fiesta llegó nuestro amado Babi te extrañamos muchísimo pero te cuento que tenés dos leones ahí Ricardo y Luisito bueno Leonor de Quilmes no se pongan contentos porque lo de los leones lo dijo por el olor escúchame acabamos de recibir una amenaza de que iban a denunciar a Benedetti por hostigamiento a Lázaro Báez ningún hostigamiento porque es una investigación periodística donde se sabe dónde está viviendo creo si está constatado el periodista es responsable así que pueden lo que pasa es que estamos denunciando un denunciado realmente dejen de tocarnos el culo y ponerse en víctima después de tocarnos de tomarnos de pelotudo permanentemente y los chicos acá que trabajan conmigo o yo trabajo con ellos tienen la libertad absoluta de opinar y decir lo que sienten ahora si ustedes en este país pueden afanar y a nosotros nos van a castigar por decirlo cerremos la radio y vámonos a la mierda la idea es esta que los jueces tienen que tomar en cuenta nosotros no hacemos más que informar así como Cristina Kirchner se encargó junto al hijo y familia de escracharme en los teatros y publicar dónde iba a estar y que había que escracharme y había que destruirme así como nos carpetean y nos inventan causas así como nos difaman permanentemente con que somos misóginos machistas machirulos y todas estas cosas nosotros podemos decir que los testaferros y delincuentes que nos robaron el país con 5 mil millones de hectáreas con cantidad de maquinarias con que se han saqueado incluso encontrado culpables por la justicia estamos denunciando a alguien que vive está refugiado en tal lado no sé que a dónde está la hay una teoría hay una teoría que es esto del lawfare que es muy inteligente porque porque ellos cualquier repudio cualquier crítica social cualquier persona que se les anime a decir algo en la calle la culpa es del periodismo claro y asociar el periodismo le pasó mira a un conocido tuyo que inventó esta operación Leopoldo Moró que dijo que dos personas se le acercaron en un bar frente al congreso y dice esto es culpa del periodismo porque yo me animé a investigar el espionaje de Macri y esto lo mandaron y lo armaron y la verdad que llamó mucho la atención porque ya había alguien que estaba firmando y registrando esa supuesta ¿vos crees crees Leopoldo que te cuente las veces que me agredieron a mi por investigarlos a ustedes crees que te cuente cuando tu hija andaba llevando un papelito dentro del congreso para presentar un repudio contra Bavi las veces que han mandado los medios a que me difamen los tuyos los que vos colaboras con ellos porque sos radical colaboras con ellos sos cómplice en muchos casos de las conductas de Cristina pero más allá de todo esto vamos a dar vuelta a la noticia Benedetti vos diste la dirección de este hombre si te digo la semana pasada pero quien es el hombre el propietario el propietario Ariel Heine condenado a 14 años por comandar una banda que usurpaba terrenos y los vendía por Facebook paramos ahí paramos ahí que viva Lázaro Báez o no es una casualidad dentro queremos saber de donde sacó la guita este tipo para tener el campo quien es porque anda con un guardaespaldas el intendente si hay una mafia dentro de este lugar vamos a investiguemos eso la semana pasada intercambié varios mensajes con Claudia Insaurralde que es la actual pareja de Lázaro Báez a la que le solicité si podía intermediar para tener una entrevista quería entrevistarlo a Lázaro Báez la verdad esa es la realidad y el viernes le envié un mensaje te pido por favor si te contestó porque me dijo que le había pasado el teléfono el mensaje si te contestó porque el lunes voy a estar haciendo un informe y hablando y dando una noticia no tuve respuesta así que por eso avancé con la investigación del lugar donde está cumpliendo que es absolutamente legal tiene que cumplir prisión domiciliaria en algún lado y esto es noticia ¿ella vive con él? ¿su pareja? no, no, no es una oeste la pareja lo lógico sería lo lógico sería preguntar si todos tienen la posibilidad de cumplir prisión domiciliaria ¿no? claro porque vamos a ir más atrás de Lázaro Báez en el Quisnerato se le han robado mucha plata a los argentinos le han robado plata que se ha encontrado acuérdense los videos de la rosadita acuérdense los videos de Lopecito tirando los bolsos la deuda perdonada a Cristóbal López porque no es que no se supo se perdonó los 200 millones de Daniel Muñoz los 200 millones de Daniel Muñoz los 6 millones de la hija de la presidenta la vice o sea a ver realmente nosotros lo que hacemos en Rivadavia por lo menos en este programa yo creo que todos los compañeros están en esa investigación es tratar de reflotar los ilícitos como también los de Macri porque en su momento si hay ilícitos de Macri Moró que dijo que había investigado de Macri el espionaje ellos han utilizado este término que lo han instalado que es que durante los 4 años de Macri existió la espiadura se olvidan que hay una causa que tiene dormida un juez federal que es porque en la casa de Cristina del Calafate en el año 2014 le encontraron carpetas enteras de espionaje que tiene que ver con escuchas y seguimientos a personas como Miguel Ángel Tomas por ejemplo lo que sucede y le explico a la gente como es lo de la espiadura en ese momento estaba Magdalani en AFI así es Magdalani tenía que tener conocimiento de algunas conductas la verdad que no me preocupa algunas conductas porque es el servicio de inteligencia de un país ahora la espiadura no ha funcionado porque si hubiese habido espiadura tenían que estar presos los que mataron a Nisman o sea que si algo tuvo Macri que fue tan pelotudo que no espió nada porque si hubiese espiado en realidad se hubiese dado cuenta cómo lo mandaron a matar si lo mataron a Nisman por qué lo mandaron chicos nos siguen tomando de boludo que un fiscal federal que investiga a la presidenta 24 horas antes de presentar el escoso se suicide es tan estúpido como que digan que yo mañana me maté porque me dijeron que venían las feminazis realmente es un gobierno de delincuentes el kinerismo está lleno de delincuentes y de mafiosos peligrosos que nos tienen igual que en Formosa manejados por el miedo porque vos fíjate que ellos no gobiernan ellos ordenan ahora en marzo van a imponer de nuevo un toque de queda por el coronavirus para volver a guardarnos a todos y preparar las elecciones afuera tranquilo por eso deseaba volver al aire porque en un mes yo sentía que en un mes los habían vuelto a engañar y yo creo que todos los días hay que decirle los reyes son los padres porque usted en cuanto uno se aleja un poco dice pero yo escuché que venía un camello porque uno necesita vivir engañado como en una enfermedad terminal uno necesita saber que hay en Suiza un nuevo medicamento que te cubra y eso te ayuda a llegar a la muerte con más dignidad entonces nosotros necesitamos como el engaño de las vacunas que ya hoy tendríamos que estar todos vacunados como los 6 millones 10 millones 20 millones acuérdense de la epopeya de Víctor Hugo Morales tenemos la epopeya de Víctor Hugo con el avión la epopeya parece que todo pasó hace 10 años porque como este gobierno vive tirando cortinas de humo para atrapar otras cosas parece que todo esto pasó hace 10 años entonces lo de Donda duró 24 horas y fue la explotación laboral ilegal de una persona extranjera del servicio doméstico fue gravísimo pero se dejó pasar como bueno y encima avalada por el presidente o sea si Alberto avalaba a Donda ¿cómo me puede criticar a mí? claro si mañana yo no le garpo a un empleado digo pero si el presidente está a favor de Donda ¿qué me viene a decir a mí? estoy haciendo lo mismo que Donda claro si yo hubiera dicho que agarro un camión y paso por Plaza de Mayo y aplasto a todos los que están en contra estaría preso el BABI ¿entendés? entonces todo esto te va demostrando todos estos detalles te demuestran que estamos en un gobierno autoritario fascista y dictatorial donde ellos hacen lo que se le canta al orto entonces si vos decís ¿dónde está Lázaro Báez refugiado? a vos le van a mandar una carta de documento el otro día cuando dijimos si había algún negocio con los laboratorios mandaron carta de documento entonces realmente quieren callar por eso fue la campaña de querer callar a esta radio y querer callar a estos periodistas porque tienen tan preocupados de tener un agujero en el barco por donde se le filtra el agua y mucha agua porque ellos habían comprado Canal 9 con Santa María sí con Santa María porque hay que decirle también un sindicalista que compra un canal de televisión el testaferro de un sindicalista que compra una radio están comprando todo bueno y a los otros medios les quieren hacer les quieren aplicar te acordás vos lo tenés bien claro Bavi el nodio claro el nodio todos los que hacen periodismo que para ellos lo asocian con el espionaje es odiar o sea lo que hizo Benedetti es una cuestión casi de espía y el periodista de raza hace eso se va al lugar de los hechos obvio me gustaría saber y lo vamos a avalar me gustaría saber por ejemplo me gustaría saber por ejemplo qué pasó con el secretario de Cristina Kirchner que murió en el sur donde nunca se supo ni cómo murió ni cuánto dejó porque se hablaba de 90 millones de pesos o dólares y además de todos los testaferros del testaferro o sea los testaferros del testaferro los hombres que manejaban plata que supuestamente era de Fabián Gutiérrez ahí no quedó del todo claro cuál fue el rol de los AETA porque uno de ellos admitió lo que había ocurrido después hubo contradicciones en exactamente los detalles pero tampoco quedó del todo claro el móvil que investigaba el juez Navarrete que rápidamente quisieron descartar que se trataba de buscar la plata de la corrupción pero lo terminaron admitiendo uno de ellos al decir queríamos saber cuál es la fortuna porque habíamos leído una nota periodística en la que hablaba que Gutiérrez tenía un montón de plata en su haber lo cierto es que la fiscal era familiar de los Kirchner y que en un primer momento desde las propias autoridades políticas allí en el Calafate intentaron instalar que se trataba de un crimen pasional y que era una pelea de homosexuales sí discriminando discriminándolo otra vez porque no se olviden que como me había contado Claudio Huberti a este chico le pegaban Kirchner y Muñoz peguémosle al puto peguémosle al puto y cuando el chico se revolcaba en el piso de dolor entraba Cristina en un acto de comedia y decía no le peguen a mi putito y el chico era víctima de la agresión de estos dos psicópatas entonces también contemos eso y si no que llamen a Claudio Huberti que creo que esto está en la causa si Huberti declaró como imputado colaborador en la causa de los cuadernos es otro de los que obviamente los Kirchner y todo el aparato comunicacional de los Kirchner olvidó porque a ver acá fue imputado colaborador y con todos los delitos el contador de los Kirchner Manzanares Huberti que fue funcionario clave el que va con Antonini Wilson con la valija el jefe de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner los empresarios contratistas a ver y me estoy olvidando de algún otro funcionario clave José López José López te olvidás del muchacho o sea solo faltó Julio De Vido y Lázaro Báez solo faltó ellos por eso el temor de Cristina no por defender a Amado Boudou a Lázaro que la verdad que hace años que no habla con ellos sino porque a ver si le sueltan la mano la justicia a ellos que pasa si un día cantan y tendrían que cantar por lo menos Lázaro Báez para que salga el hijo de la cárcel porque tenés que ser muy hijo de puta para dejar a tu hijo preso y vos estar afuera le dejaron sin los abogados directamente Babi esto no no trascendió mucho no trascendió nada pero en los alegatos finales de diciembre del año pasado al hijo mayor de los Báez no le avisaron que tenía el Zoom con el juez Costabel no le avisaron no le avisaron están abandonados el abogado dijo no no se puede conectar porque no hay wifi fueron el fiscal se fijó pero que pasa en la cárcel de Saiza anda o no anda el internet si anda no le avisaron a Martín Báez en la cárcel señor tiene sus últimos momentos antes de defenderse de la condena que va a tener porque van a ser condenados Lázaro Martín y es posible un hecho histórico mundial que un empresario lleve a la cárcel a sus cuatro hijos sabés que este año este año comienza este mes comienza se retoman todas las causas judiciales Babi y en el caso de Lázaro Báez el juicio de la ruta del dinero acá es este miércoles que otra vez se retoman las audiencias ahí se lo acusa por una maniobra de lavado de 55 millones de dólares la compra de varios campos como el Carrizalejo y se la tiene muy complicada porque lo más probable es que salga mal parado de esta causa ¿cuándo tiene el primer juicio Cristina? el juicio por la obra pública se retoma el lunes 8 de febrero ahí está Cristina Kirchner Lázaro Báez José López y Julio De Vido 52 obras públicas investigaron que recibieron las empresas de Lázaro Báez para Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina lunes 8 la semana que viene se retoma ¿sabés Babi por qué está tan enojado en redes sociales Julio De Vido? no porque él tiene esta información que a mí me llegó que el juicio de la obra pública van a cortar hasta él o sea van a condenarlo a De Vido y a Cristina la van a zafar bueno yo te voy a contar algo De Vido está echando humo por el culo contra Cristina quiere hablar y la quiere hundir uff es la guerra de toda la guerra De Vido va a salir a hablar y no se la va a comer porque se siente traicionado ¿vos sabías eso? lo dijiste lo sintetizaste en 30 segundos yo te iba a dar más vueltas pero sí está caliente está caliente y De Vido va a hablar porque no se la va a comer solo lo bien que haría cambiaría su imagen sería primicia pero rompería con un código yo me imagino que debe venir por ahí ya rompió Cristina con los códigos cuando se cagó en todo y lo dejó un año en cana después de haber ganado Alberto están todos calientes con ese tema Bavi le quería preguntar algo a los chicos la ex mujer de Lázaro Baez ¿por qué no se mete a defender a sus hijos? ¿por qué no habla lo que sabe? lo hablamos fuera de micrófono por eso se lo pregunto a Luis y a Tecardo Norma Calismonte es la madre de los cuatro hijos yo he tenido trato con ella en algún momento mandamos un audio y salió la nota en Infobae es una mujer que no estuvo en el quehacer de los negocios de Lázaro no tiene esa información y si vos decís la fortuna de los Baez Calismonte no la disfrutó no la disfrutó yo te diría que no la disfrutó porque no conoce la playa no salió de la Argentina ese dato me impresiona crió a los hijos se dedicó a sus hijos y creo que el motivo final de la separación fue las infidelidades de Baez pero las infidelidades y el que haya involucrado a los cuatro hijos porque eso es lo que tiene el kirchnerato que todos involucran a los hijos no los quieren un poquito para dejarlos fuera de la mafia lo que pasa es que en el kirchnerismo se acaban los tetaferros de confianza entonces llega un momento si no pones a tus hijos te quedaste sin gente pero olvidate mirá lo que le pasó a Menem que cuando Menem dijo y la mía que es tuya y la mía que es tuya chicos acá la suya Benedetti sabemos tanto que decimos la puntita no amenacen con juicio porque si no hablamos todos yo me acuerdo cuando salió uno que no me paga el juicio de la cárcel si sabemos quién es y me quiso saludar a la vuelta de la radio con el buzo todavía estaba de preso me dijo cinco palos verdes puse para salir lo dijo él pregúntenle y uno de los jueces dijo esta es mi jubilación claro y a los diez días lo volvió a meter en cana a los de enfrente porque además es el plato de los jueces vos lo largás yo lo meto en cana vos lo largás lo meto en cana yo hacemos el uno o dos una táctica redonda eso es como los abogados en una sucesión se están llevando todo hay causas que se conocen en Comodoro Pi que son utilizadas por jueces fiscales para recaudar hay causas que son utilizadas para espiar por ejemplo causa Dolores causa Dolores es una causa armada que te sirve para recabar información de un montón de gente ¿qué necesitas Nancy? ahí derecho al micrófono es una causa armada para espiar justamente y a propósito porque todo tiene que ver con todo hay un funcionario que sería como el Lorenzetti y el Highton de Nolasco formoseño Ricardo Cabrera uno de los cinco miembros de la Corte Suprema del Tribunal de Justicia formoseño que ni siquiera por Zoom fue a declarar en la causa Dolores ¿sabes quién es? Ricardo Cabrera que te decía fue socio comercial de D'Alessio en todos los emprendimientos bueno D'Alessio también sería investigable y porque era el vocero de Infran en Formosa y era ante su familia se presentaba como el Farinia formoseño ¿en qué quedó lo del fiscal Stornelli? y a Stornelli estaba procesado por ocho delitos la Cámara Federal le volteó seis está procesado por dos delitos que a mi entender son menores uno tiene que ver casi con una cuestión personal familiar que es con la ex pareja de un puterío y el otro es una supuesta organización de una Cámara Oculta al abogado José Manuel Ubeira el abogado del financiista Alascar en el que la verdad que no queda claro el chat con D'Alessio D'Alessio le dice de una Cámara Oculta un abogado y Ramos Padilla da a entender que ese abogado es Ubeira pero en un momento en el chat se habla de Ubeira Lucas vos te vas a llevar la guita todos los meses haciendo de la no yo soy de los que va despacio hasta que nos conozcamos todos y sabrán dónde me voy a meter bueno dale arrancá y quiero hablar de algo que hablamos con vos fuera de micrófono que es la salud de Carmen la verdad que son horas difíciles para la familia recordemos que Carmen viene pasando ya momentos muy duros desde hace dos años primero falleció su mamá Anita que fue un golpe muy duro para ella hace años que estaba al cuidado de Carmen y que vivía con ella además de ser su madre era un personaje muy televisivo después de la muerte de Santiago que si bien era su ex marido toda la vida se ocupó Carmen hasta en los peores momentos de infidelidad aquel escándalo con Agelio Empaleo de hace mucho tiempo ella nunca dejó de estar con Santiago cada vez que iba a la clínica la que llevaba la tarta del zapallito era Carmen y la que se quedaba a pasar la noche era Carmen que berreta todo tarta del zapallito y olor a pata la cuestión es que bueno Fede y Carmen están prácticamente solos en la vida no tienen mucha familia entonces se armó un chat familiar amigos donde está Georgina Barbarosa donde está Gaby Gers que es la vestuarista de Carmen donde está Sandra Domínguez que es su amiga y asistente Fede y un par de artistas más te aviso una cosa que Fede no está tan solo yo estoy hablando estoy en línea con él permanente está con amigos lo queremos mucho y lo cuidamos mucho si Fede es un capo pero quiero decir de familia por ahí le está solo con Aira hacer una receta ese tipo de cosas que son una mierda la verdad que ir a hacer trámites de aprobar cosas y medicamentos y hablar con los médicos por ahí el pibe pero está de novio con Sofía Aldrey Aldrey divina la chica amiga mía que lo acompañó durante su enfermedad durante el fin del año de la nieta de Aldrey marplatense claro vecino mío divina la chica y lo acompañó mucho bueno hicieron un chat familiar para apoyarse entre todos la piba lo apoya a Mord mucho y la familia también mucho Carmen te cuento Bavi que en las horas de la mañana le cambiaron la posición en la que está en la cama si porque los ponen boca abajo después los cambian ahora lo que están esperando igual está mejor una leve mejoría a mi me pasa un mensaje de texto que dice que pasó una noche muy bien una noche favorable el pronóstico es favorable le cambiaron la posición y van a esperar como evolución en esta posición así que un beso un beso para Carmen y para Flavio a Fede a Fede también y a Flavio Mendoz todos están contagiados están todos contagiados sí ayer fui a comer a un lugar y me dijo la chica uruguaya me dijo mira toda mi familia tuvo COVID y ahora están todos con COVID de nuevo ah o sea que repite no Bavi hay que seguir cuidándose igual eh con todo chicos yo les voy a contar algo que no les va a gustar Alberto hasta septiembre agosto septiembre no hay novedades de ninguna cosa de la vacuna y el COVID nos tenemos que acostumbrar a vivir con barbijo obvio se acabó no no hay gente que dice no yo ahora cuando me vaya en marzo vaya a donde a marzo las pelotas no está cada vez peor tenemos barbijo por un par de años lo que estoy viendo más lo que estoy viendo es que ahora la otra cepa que está viniendo es más brava porque termina en todo internado la gente está le falta es más virulenta no es tan mortal pero es más virulenta más virulenta te agarra como más fuerte pasarla mal con respirador que te duele a todo el cuerpo tenemos compañeros de trabajo que son súper jóvenes y lo tengo a Jorge Noto que está hinchando la bola le dije Jorge porque mientras él está internado no pagamos pensas claro quedate unos días más no pero digo gente joven que la pasa mal que antes por ahí la gente joven se escuchaba menos que le dolía el cuerpo gente joven que la pasa realmente mal la pasa mal de hecho en Alemania no volvieron las clases la suspendieron esta semana ayer ayer me mandaron algo a ver usted este es lindo tema para tocar mirá mientras lo busco hay miles y millones de amenazas que llegan permanentemente hay miles y millones de mensajes pensé que iban a decir acá salió en Infobae una nota sobre Nicolás Trota ¿no? este muchacho ¿qué concepto tiene Nicolás Trota ustedes? es un operador del gobierno operador parcial político cercano al quinerismo que hace una defensa a ultranza de lo que se defina por lo menos de lo que a mí me llega no sé vos Luis dentro del círculo cercano a Cristina Quilla es una discusión falaz decir que la educación debe ser un servicio esencial justamente lo dijo eso porque está del lado tomó postura tomó postura del lado de los gremios para que las clases no comiencen a pesar de sus declaraciones públicas como ministro de educación que dijo bueno haremos todo lo posible es un ministro que tiene bastante buena prensa entre el periodismo en general porque suele dar notas pero a ustedes les parece que la educación no es un servicio esencial por supuesto que sí o piensan que cuanto más brutos haya más rápido gobiernan los cargos pero claro recibió la crítica de todo el sector opositor de todo el sector opositor intelectuales tengo que ir a la tanda dejo una pregunta y acuérdense la a ustedes porque yo no me voy a acordar ¿cuál es el sector opositor? la verdad estoy cansada con este discurso de mujeres que consideran que no están en los lugares de dirección y principales hay que ganarse el lugar Magdalena Ruiz Buñezú está en primerísimo plano hace 40 años cuando ni se hablaba de feminismo ni se hablaba de pecho de cristal como hace esta señora Wanda Wada por favor es cuestión de mérito de calidad de lo que la gente respeta de lo que la gente escucha señora Wada usted me cansa sinceramente no me parece una buena profesional esto me hace acordar a un amigo mío que yo quiero mucho Daniel Sacayán periodista del sur que tiene paladar oljival y labio leporino entonces siempre en Canal 11 en el año 86 me decía a mí no me hacen hacer artista al aire porque soy peronista él mismo se cargaba pero con un humor maravilloso entonces yo porque soy mujer no vos porque no servís y si sos hombre no servís tampoco exacto o sea no estás haciendo algo porque no servís flaco dice a mí no me quieren como cirujana porque soy no vidente no porque en la última operación tuviste un ataque de tos y al tipo lo cortaste todo por eso no te quieren la realidad es esa digamos las cosas Cristina Kirchner fue presidenta y vos fijate recién lo vi a Johnny Viale corriendo la vuelta a manzana en jogging me estoy entrenando para entrar pero no es para tanto pendejo no quedate tranquilo no hinché las pelotas sin embargo yo lo vi con un plato de medialuna ahora viene Johnny Viale ya viene después de nosotros así es zona norte la zona de Martínez hace una semana entraron a varias casas en una de ellas ataron al chico que estaba adentro le pusieron un arma en la boca porque los padres estaban de vacaciones esto correspondiente a la zona de la cuarta de Martínez que laburan muy bien la comisaría pero no da no da nada entonces si usted es vecino tenemos SPS ahí ahora que me entero lo voy a poner porque a veces nada te alcanza ni las cámaras ni la garita nada le mandamos un beso grande a nuestra compañera de Milse beso que está padeciendo el COVID el coronavirus y el novio también está no y le dio a Esteban le dio negativo porque no se besan lo que pasa que igual tiene que hacer el aislamiento claro desde que Milse está conmigo lo rechazan la cama y eso lo salvó de COVID vale la pena seguir si te rechazan la cama después de eso no hay nada nada dice beso de lengua no nada de chuparnos nada beso con un nylon con un nylon se llevó uno de estos que tenemos acá para dividirnos entre nosotros y parece que se besan con eso bueno un beso flacuchina ponete bien que te queremos mucho que tenemos seguimos yo te voy a contar Bobby que últimamente en la televisión y más los fines de semana hay muy pocos puntos para repartir en este caso hay 20 puntitos de rating para toda la televisión que incluye los 6 canales de aire porque se sumó net te cuento lo más visto de todo el fin de semana le va a doler esto a Franchela es casados con hijos y por qué digo esto 8.4 me dio casados con hijos en Telefe el sábado él ya viene manifestando su enojo porque le gastan la imagen repitiendo y repitiendo y repitiendo una nueva temporada de casados con hijos que ya está blanco y negro casi tipo el zorro pero por otro lado yo lo que te digo es que toda la gente que labura en la serie que es mucha porque había muchos artistas invitados cobran y tal vez hoy es una buena opción para que les entre un mango y no pongan una lata igual la imagen de Guille no se gasta porque Guille puede hacer mil personajes eternos en todo quedar bien totalmente bueno te digo rapidito casados con hijos 8.4 Moisés en Telefe 6.4 una novela que la repiten por tercera vez Los Simpsons 6.3 en el 13 lo más visto Juego de Espías que es una lata una película en América perdón en el 9 lo más visto Susana Rocasalvo 3 puntos muy bien la roca le mandamos un beso le mando un beso que la quiero mucho en América Santo Sábado el programa del Pelado López y iba a decir Julieta no Fandinho Soledad Fandinho 2.2 y en la TV Pública Relato Salvaje la película que sabemos que fue a los Oscars 1.6 es muchísimo para la televisión pública y lo segundo que me pone contento que hayan hecho un homenaje a César Isela que falleció el día viernes 0.5 y amigo de Innoto el año pasado habíamos estado comiendo con César en Marina Golf que es de Innoto y habíamos estado comiendo con César recordando y después César impulsor de la carrera de la Sole así como León Gico aparte de otras cosas unos títulos de la puta pobre el cantor cada tema me dijeron que él disfrutó mucho la etapa última que fue la de producir artistas y producir discos para otros era una nueva faceta que además de ser artista cantante cantautor y compositor empezó a disfrutar de la producción igual César Isela fue bastante abandonado por la grieta hubo un gran problema con César Isela con la grieta no querido por los de izquierda claro eso también le afectó mucho lo hizo doler mucho Bavi vos preguntabas por el tema de que opinamos de Nicolás Trota de la educación es un hombre acá me dice que es un hombre de Santa María si claro porque fue el rector de la universidad allí de los encargados de edificios pero el que si cree en la educación la verdad que es un tipo que me saco el sombrero porque hizo todo tipo de cursos es el señor Amado Vudú 6 cursos hizo en la cárcel estímulo educativo le redujeron 10 meses la condena a Vudú esto es el juez obligado después de la presentación de Alejandra Rúa un año querés que te diga los cursos escuchá escuchá montador electricista mierda después electricista instalador pero dice que se le quedó el ascensor que tiene en la casa donde está haciendo prisión domiciliaria te podés cañar curso práctico en organización de eventos por ejemplo la mesa que acá tenemos con el catering el equipo te lo ordena cómo agarrás el cubierto y demás programador de sistema de base de datos de computadoras personales se va a ser hacker claro hacker Vudú y acá el amigo Turtora en Twitter ponía que además recibió un pago en el Servicio Penitenciario Federal por hacer estos cursos se les pagan a los presos por hacer este tipo de cursos tenía que haber hizo un curso de cómo tomar de pelotudo a los argentinos que le sale también lo tenía que haber dictado tenía que haber dictado un curso así que bueno Vudú tiene motivos para festejar y ahí sí la educación fue esencial esencial para zafar 10 meses de la cárcel 10 meses y ahora tiene posibilidad de tener salidas transitorias justamente por esa reducción de pena claro ¿necesitas un electricista Babi? Vudú claro muy bien Vudú una nueva auspicio me hizo acordar a Rímolo te acordás Babi que tenía 10 títulos 12 sí pero era más digna sí obvio porque Rímolo no le había robado la plata más que a los clientes no se quedó con ninguna máquina y este no tomó de boludo a todos los argentinos no se quedó con la máquina pero son el mismo tipo de delincuentes más o menos sí inescrupulosos ¿qué tenés Nancy? ¿qué querés decir? mensajes de oyente Babi tengo un montón 1150268630 allí nos pueden escribir y si no en el canal de YouTube ya saben Babi Echecopar oficial que estamos ahí todos vamos a leer algunos de los que van llegando bienvenido Babi te saludo desde Formosa soy Delia que sigan los éxitos bienvenido Babi querido Argentina va camino al caos irremediablemente mucha fuerza y gracias por lo que hacen ustedes un abrazo grande malvinero bienvenido Babi soy Cristian desde Barcelona siempre los escucho decís lo que yo no pude por haberme ido no tuve otra abrazos a todos hola Babi Nancy Luis Lucas Ricardo que tengan un excelente año soy Lucas desde Sunset Boulevard en Miami te tomo una fibra íntima hijo de puta dice acá somos muchos los que los escuchamos abrazo enorme Babi me llamo Nico saludos desde Barcelona otro más y de Argentina no se escucha nada hola Babi querido gracias por volver a la radio saludos a todo tu equipo Oscar desde Inglaterra ah pero que internacional tomá no porque nos escriben mucho de todo el mundo porque somos el referente de los argentinos que quieren saber la verdad claro mientras tanto si quieren escuchar en Radio 10 en este momento creo que está Norberto Yarví de Haciendo Humor en un acto de dignidad suprema este bueno que más tenemos hola Babi equipo excelente regreso soy Carla de Merlo me dio mucho asco ese poema el de Pablo Marchetti que estábamos hablando es asqueroso si lo quieren escuchar a Pablo Marchetti sigue al aire en Radio Ciudad los días viernes hoy lloré canción así se llama su programa mirá qué poeta si es un monstruo vergüenza este gobierno nos dice Carla los argentinos conformistas perdón es preferible que haga radio y no que se ponga una guardería igual no es original porque hoy lloré canción es un tema clásico creo que lo cantó Vicentico ese tema bueno le chorió el título una cosa más hola buenas Babi soy Lucho de Morón no te olvides de Cabandier cuando agravió a un personal femenino de tránsito le dijo claro vos sabés quién soy yo ese es otro problema el que se creen que nacen con el título de hijos yo me voy a la dictadura a decir hijos o nietos ya con eso o sea ser héroe de Malvinas no vale una mierda ser jubilado no vale una mierda ser maestro no vale una mierda ser enfermera en pandemia no vale una mierda pero ser hijo ah mierda hola Babi y equipo hoy en día decirle la verdad en la cara a un K es ser machirulo patriarcado o facho dice Alejandro desde la zona de San Miguel ya igualmente vos el respeto te lo ganás no lo imponés ¿no? y yo creo que ellos no se ganaron pueden ser K pueden ser gobierno y pueden tener poder aunque son chorros y delincuentes sin vergüenzas no se lo quita nadie sí buenas tardes los miramos desde Necochea saludos a todos y adelante ustedes y la radio felicitaciones Estela Maris están en Babi Checopar Oficial en el canal de YouTube hola Babi ahí te saludan mira hola Babi qué placer volver a escucharlos sus reemplazantes estuvieron muy bien dice Graciela de San Cristóbal me lo dijo la gente todo el mundo me decía qué bien que están los pibes qué bien que están los pibes somos como los pibes de la cámpora de 40 años son viejos son grandotes pero yo sabía que estaban en excelentes manos pilado uno el otro ya casi con la carmela el día que ustedes lleguen a ser qué sé yo un tipo un gran periodista Bernacci por ejemplo Pablo Marchetti que sean una Bernacci un Pablo Marchetti no el día que ustedes lleguen hasta arriba a recibir premios se van a acordar que el viejo Babi les puso una ficha yo voy a estar jubilado ya para esa época por supuesto con la mínima con la mínima con la mínima con la mínima no el único que confió en nosotros era el viejo Babi en el peor momento de la carrera apareció Babi sí nos tendió la mano y nos levantó en el peor momento de mi carrera cuando yo estaba condenado a ser felpudo de ganar 7 o sea en la puerta decía bienvenido y la gente se limpiaba los pies en la espada como un único laburo y acercamiento a los medios por una campaña mira Daniel Haddad me dijo maestro hay una suplencia por dos meses y me salvó la vida o sea bueno dos meses pero vos después te ganaste el resto la continuidad no nadie se gana nada ¿cómo no? y porque ¿sabes qué pasa? hay que invertir la prueba si yo no tuviese a Vila y a Parodi y a la gente de A24 y a Juan Cruz en su momento a Ocho a Velocopil a Mequián que dicen saquen a ese hijo no, no lo vamos a sacar si yo no tuviese a la gente de Radio Rivadavia que dice no, no lo vamos a sacar al contrario vamos a poner cuatro más no podríamos ser porque recién me decía Johnny Viale puta boludo esto es terrible yo si hubiera sabido venía antes de esta radio la libertad que se respira bueno si no hay gente con libertad y autonomía en los medios dispuestos a hacer un medio diferente estamos condenados a hacer una todos igual ¿no? una porquería si A24 no hubiera confiado en mí no teníamos el problema con esta gente maravillosa que yo tengo la libertad bueno vos tuviste y sabés como laburamos no hay preproducción salí y decir lo que quieras directo y los dueños del canal lo avalan entonces no sé si es bueno pero es distinto porque la gente que te dice tengo los huevos del plato es ver lo mismo hermano siempre lo mismo lo mismo estructurado si viste muy guionado claro no bueno pero la libertad te da una responsabilidad enorme para que lo que digas sea cierto esté chequeado vaya de frente la gente valora la espontaneidad pero es eso en mi caso mi lucha permanente por la libertad y los juicios esto que hacen los de aerolíneas de querer hacerme una causa porque te quieren callar Viró me quiere callar para que no diga que es una payasada lo que hace y que cagó a todos los empleados de aerolíneas argentinas que están todos hechos mierda las low cost entonces ellos tratan de a ver que te buscan es como la foto de la radio son todos hombres no son todos tipos que dicen la verdad hay mujeres que dicen la verdad también entonces no ponemos a un juez corrupto de humorista nosotros acá a Caos Yarvide no puede pasar por la puerta a ver si me entiende a Caos Yarvide para lo único que tiene que venir para explicar cómo le perdonó los 500 millones de dólares a Néstor Quisler pero qué pasa usan los medios para cambiarle la imagen a Yarvide y que pase de ser un corrupto a ser un simpático estuvo a esto de ir al jurado del bailando por un sueño claro a esto estuvo no no en su momento pero es eso bueno después de qué de la clase de Brent Hans que hizo iba a hablar algo que vos no sabés a ver Telpuk fue la policía que encontró una de las valijas de Antonini Wilson que según Claudio Berti fueron muchas más y ya la encontró la mina no sabía que tenía que hacerse la boluda 798 mil dólares como 2 mil dólares que desaparecen 2 mil y no encontró lo encontró qué hicieron con Telpuk la llevaron al bailando Tinelli la puso en culo y le quitó toda autoridad es la época la que vos estás marcando es la época que el señor que nombraste cortaba la pollerita a las mujeres y la tiraba en una lámpara en una lámpara con caireles que había en el estudio que fue llenando hasta que Carla Conte le dijo a mí no me la cortás y no y no y no y fue la primera y después la sacaron justo el público la votó para que se vaya Carla Conte fue la única que se plantó el resto no se animó pero esto habla también de gran cuñado si estás conmigo no te bajo los pantalones si no estás conmigo te bajo los pantalones en cámara esto también es Tinelli o sea que pensemos que nada es espontáneo todo este quedarnos con la Argentina tuvo gente metida en todos lados que colaboraron con el proceso que un canal hoy no sea de Cristina pero sea de Santa María o que un canal lo vende Santa María y lo compra un supuestamente un tetaferro de Moyano ponele tiene que ver con toda una campaña de quedarse con porque cuando dicen los medios hegemónicos son los de ellos claro hablan de Clarín claro y Clarín tiene 3, 4 medios ellos tienen 100 sí entonces esto es lo que la gente tiene que saber Crónica Canal 9 son todos satélites de un mismo discurso la misma bajada de línea la semana pasada cuando hablaste por teléfono con nosotros dijiste una frase que sintetiza el objetivo que busca este programa tu programa no digas más no sea chupaculo no es mi programa es el programa de la radio que laburamos todos no es mi programa vos lo dijiste te voy a echar por pelotudo vos lo dijiste es para que se mantengan para que no se duerman los despiertos no es para los despiertos que no se pueden dormir y los dormidos que no se pueden eso no memorizó la frase porque es un pelotudo pero igual me voy a primer piso a buscar el telegrama igual no no ya lo tengo hecho pero igual te voy a decir algo que hoy se lo decía a Fígoli este y ahora me olvidé no 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 que cuando nos dicen gorila uno tiene que estar orgulloso de ser gorila porque el gorila saca pecho y embiste y el gorila te atropella en cambio el tití aplaude por un plan o sea que acá la Argentina se divide entre dos clases de monos los gorila y los tití a los tití le hacen un como se llama esto que tiene el nodio el nodio para que tengan el laburo 40 tití 100 200 y el gorila come solo y se reminó ayer después de una nota que después lo voy a buscar me había mandado aparece un pelotudo de estos que ponen el nombre y te putean abajo de la nota si los comentarios la próxima vez que me veas no salgas corriendo y yo le miré la foto fui a la foto ahora voy a poner el nombre nunca lo vi en mi puta vida yo nunca le corría a nadie de última me pude haber cagado mucho a trompar en la calle un boludo sacando pecho la próxima vez que me vea facho en la calle no corras como una gallina sacando pecho con los 10 que lo escuchan creo que te pasa pelotudo pero que te comiste y yo leía los comentarios de abajo entonces había uno que por ahí te ponía que haces forro y vos ibas a la foto y la mujer y él eran dos renacuajos después te voy a mostrar eran inmirables boludos sabés que eran los típicos de la mesita de cemento los guapos de twitter claro los guapos de twitter ese es un personaje que este año lo vamos a tocar con nombre y apellido muchos los boludos de twitter que sacan guapos de twitter que es el dipu espía Rodolfo Tailade hizo una operación muy berreta este fin de semana acusando de enriquecimiento ilícito en twitter al diputado Fernando Iglesias y también acusando al periodista de esta casa Majul diciendo Iglesias ¿por qué cobraste 400 mil mangos de Majul? ¿sabés cuánto duró la opereta? dos segundos porque escribí un libro con la editorial de Majul y me pagó el adelanto del libro claro adelanto de regalía se llama eso claro claro que todo lo que tienen algún contrato editorial con un libro saben que vos ahora vos viste que a los calos reconocés por la cara de Orto están enojados están peleados con la vida a mí a Ulunizo no lo dijeron pero este muchacho se la patea la cara pero yo lo veía me fui tres días a la costa a despejarme un poco vi dos nada más ¿no? porque viste que los identificaba como extinguidos vi dos pero vos le vi la cara a ellos se te quedan mirando mal no, no, no a mí no ninguno se queda mirando mal no porque sea malo pero no me queda mirando mal pero sí hacen el comentario porque ¿sabés qué hacen? son tan idiotas primero te miran como que te van a saludar vos por cortesía cuando vas por la calle ora y no te saludan ni le hablan a la mujer al oído se siente que te dejan pagando el pelotudo me saluda ¿quién se cree que es? yo creo que es el kirchnerato generó un muy buen lugar cómodo para los fracasados para los no soy porque a ver si me entienden lo puedo hablar sí, justifican su fracaso al empresariado no, no, no el kirchnerato se siente protegido por Cristina el fracasado entonces cuanto más fracaso más pueblo soy y vos le ves las caras de gastado de falso de soledad de mirar de escuchar a Navarro con el cigarrillo en la mano de decir hay que voltear a Clarín de decir hay que voltear a Coca-Cola hay que voltear a los monopolios el sueñito del boludo como que yo diga ojalá que me den la green can en Estados Unidos para ser empresario ellos sueñan con esa revolución puta que quedó en los 70 que nunca prosperó que tampoco era una revolución nuestra porque realmente fue una una réplica de una revolución cubana que si tuvo algún sentido no lo veo porque si hubiese seguido Batista Estados Unidos hoy sería Miami y los cubanos dignos y hoy es un pueblo donde entregan a las mujeres por dos dólares y los cubanos se escapan aquí hués exponiendo o sea que se lo coman los tiburones una revolución al pedo para que se quede fidel con Cuba y ellos mamando a ese héroe inventado que se llamó Che Guevara que fue un buscafama y nada más que eso que no hizo nada por la Argentina de hecho no se jugó ni a laburar de médico gratis en un hospital argentino en los 70 hicieron una revolución que nos llevó a una dictadura que nos trajo esta hecatombe del país y que ellos como si hubiese sido la materia anodada quieren reeditar en otro contexto histórico en otro mundo con internet en otro país pero quedaron con la barba y el poncho rojo como pelotudos siguiendo a Cristina que oportunamente con collares caros usa estos boludos de claque para que la aplaudan entonces escriben en internet y ponen el fascista pero cosas terribles yo tuve que matar a un chorro es verdad por defender el honor de mi hija porque el honor de las mujeres se defiende así no matando pero jugando a la vida entonces el asesino cosas con un odio tienen adentro los kirchneristas un odio recargado y me acordé porque te está hilado de que tiene el odio en la cara en el rostro resentimiento tiene un resentimiento de la vida y la verdad que es muy triste vivir como Cristina Kirchner vivir con ese resentimiento y que toda tu vida pase por defenderte y hacer daño vos imagínate si Cassius Clay hubiese estado toda la vida arriba de un escenario arriba de un ring vos tenés que bajar y descansar y hacer tu vida en algún momento no se puede ser hijo de puta las 24 horas del día y esta gente hija de puta las 24 horas del día destilan veneno las 24 horas del día viven para eso hasta cuando se hablan entre ellos se dicen pelotudos bueno pueden buscar a Damián Holguín en Facebook Damián Holguín es un idiota un estúpido tiene cara de estúpido es estúpido búscalo Damián Holguín que tuiteó diciendo que yo era mal padre mal esto mal otro mal otro que me había cruzado un par de veces que yo había ido corriendo es estúpido poné dale para que la gente le conteste a Holguín ese pelotudo con esa cara que tiene de vaca mirando el tren Damián Holguín dice en su Facebook cuervo y peronista hasta las bolas una foto con la leyenda yo me vacuno y una agujita ¿cómo entran en el Facebook? así con el nombre es el primero que aparece Damián Holguín bueno conté déjenle a este forro porque fue mal padre mal amigo mal compañero mal todo mal y que él me había encontrado por la calle un par de veces o una vez y yo había salido corriendo y mirá yo soy el tipo más fácil de encontrar del mundo estoy acá en la radio y salgo a la noche de la tele salgo solo nunca vi a esos ojos de vaca mirando el tren que me miren amenazantes si vos querés sacar chapa de malo tendrías que primero probarte y después sacar chapa de malo y no andar haciendo el cojudo por Facebook porque sos un payaso un pajero así que Fabián Holguín búsquenlo mírenle la cara con cara de pelotudo con cama solar encima con cama solar encima Fabián Holguín ¿de dónde? Damián Damián Holguín ah no, no, no vi donde la vi o dice por ahí porque ayer escuché todos los troll cristianistas veía que me decían me reían pero esto me extrañó porque me dijo no te escapes más cuando te cruces seguro para las cuatro bobas que lo siguen que se crean que es cojudo no, este tipo no lo conozco no lo vi nunca en mi vida no me llegan no te podés escapar de alguien que no conocés no, pero además yo no me escapo ¿para qué? de última le digo ¿qué te pasa conmigo? pero de última pero miserable tratar lo posible de no sacar chapa conmigo idiota Fabián Holguín puede entutearlo meterse en Facebook y decirle todo lo que quieran de Capital Federal ah bueno bueno está cerca Linales y Pueyrredón ¿te acordás que Alicia Castro había dicho que no a la embajada de Rusia por diferencias con Felipe Sola en su postura hacia Venezuela ¿no? Alicia Castro recordemos defendía la democracia de Venezuela y el liderazgo de Maduro ella había sido íntima de Chávez así es así cuentan las historias bien uno que aceptó sí que piensa lo mismo que Alicia Castro pero que aceptó la embajada es Eduardo Suahín Eduardo Antonio Suahín el chango como le dicen fue vice canciller de Cristina Kirchner en un momento muy particular incluso está procesado por eso en el momento del memorándum de Irán fue el que operativizó algunos diálogos y algunas relaciones para que pueda concretarse ese memorándum y se firmara bueno fue nombrado embajador en Moscú este necesita más que Alicia Castro en el laburo me parece que sí yo no estoy de acuerdo pero lo agarro y es uno nombrado directamente por Cristina Fernández de Kirchner lo que hizo Alberto fue ponerle el gancho para que lo nombren y se expresó sobre lo que pasa en Venezuela y dijo que no existe ningún tipo de dictadura seguro que tampoco va a decir nada de lo que pasa en estos momentos en Rusia no absolutamente nada más de 80 periodistas detenidos y miles de manifestantes reprimidos está complicada la situación social en Rusia por primera vez a Putin empieza la gente a animarse a salir a la calle Dios quiera con este tipo ¿cómo se llama? Holguín Damián Holguín Damián Holguín con todos los días va a haber un Damián Holguín porque hay que demostrar después cuando esté en la tele con la foto hay que demostrar que no son impunes porque estoy harto de la impunidad de poner el coso de Batman Papá Pitufo y decir cualquier cosa de cualquiera entonces cada vez que digan cosas yo voy a poner la cara y los voy a convocar a que sean populares y a que la gente le conteste porque la gente tiene que contestar no pueden tener la impunidad de hablar para los cuatro ranas que lo siguen ¿entendés? y se creen valientes porque dicen uy mirá uy mirá lo que le dijo Holguín y es un microclima de cuatro que la verdad que yo lo leí porque estaba aburrido de vacaciones pero es un microclima de cuatro pelotudos que le contestan sí un forro de los medios unos tarados además exudan tanta tanta basura tanta frustración a mí yo me puedo bancar un garca y hasta un hijo de puta pero no un frustrado el tipo frustrado es peligrosísimo muy peligroso sí el tipo frustrado y a veces y a veces los frustrados son hasta los que han triunfado y no se dieron cuenta de tanta frustración porque vos es un tipo que tiene un taller mecánico le va a bárbaro y sin embargo con una cara de orto porque es frustrado porque su vida es una mierda porque las ganas de vivir el savoir faire las ganas de ser se siente de adentro para afuera y vos no cuestiones plata tampoco no, cuestión de actitud encima una actitud cobarde porque uno puede tener diferencia con el otro incluso ser vehemente al plantearla no estoy de acuerdo con vos por esto por esto por este argumento pero valentía detrás del teclado pero vomitan odio en el teclado que es la imagen y la verdad es que yo tengo autoconvertible sí y tengo un Rolls Royce sí y no lo digo para la gente lo digo para ellos para que se retorzan en su mierda porque precisamente eso es lo que le da bronca ¿entendés? el hecho de que vivas bien que pongas una foto en el Caribe y no una foto abrazada a la intendente de Quilmes no, te lo ganaste laburando bueno, por supuesto pero por eso lo digo porque este es un país donde no se premia al que tiene se lo castiga entonces para este Sorete el hecho de que yo tenga un auto sin capota es se la robaron a los pobres el que le está robando a los pobres es él y el que me está robando es el pobre que se lleva un plan Babi a propósito de Holguín y de este cobarde Holguín que se saca la foto con la vacuna y habla del sistema de salud bueno, no sé si les preocupará que ingresaron en paro durante 48 horas los médicos de cabecera del PAMI en Santa Fe ah, pero la que opinó del PAMI justamente vos no se preocupa de esto no, porque se preocupa por la programación de Radio Rivadavia es más importante que los jubiladores ¿cómo se llama la del PAMI? Luana Volnovich Luana, tenés quilombo en el PAMI hermana la ex de Iván Heint ¿te acordás del caso Heint? y además también para Holguín que tanto le preocupa la salud la Sputnik y demás mi pésame y el de todos nosotros seguro a la familia de Abigail Jiménez ¿te acordás? de 10 años que terminó falleciendo después de pelear contra el cáncer durante varios meses y que no le no le permitían el ingreso para tratarse desde Tucumán a Santiago del Estero a las Termas de Río Hondo donde era la familia y que el padre la tuvo que llevar a UPA durante varios kilómetros en la ruta ahí tenés pelotudo ahí tenés algo para chatear dedícate a la ura para la gente muy bien acá en esta cueva de serpientes no, no en esta cueva de serpientes cuando se apaga la luz criticamos a todo el mundo y volvemos siendo buenos es lo más lindo es lo más lindo ¿qué tenés? no, bueno un tema que está dando vueltas desde las últimas horas un puterío algo que sea puterío ¿qué te parece el audio de Luque hacia la médica Luque el ex médico de Maradona Radio Rivadavia estuvo replicando los audios no lo vamos a pasar tal vez porque sería muy repetitivo pero la gente ya se hizo eco ver a Dalma Maradona diciéndole al doctor Luque Leopoldo Luque hijo de puta vas a pagar vos y dónde estamos dejo una pregunta ¿dónde está Matías Morla? ¿dónde está? y yo creo que debe estar en Sudáfrica porque se le viene un kilómetro no, el primero el kilómetro que se viene es la gente en la calle no va a poder salir a la calle solo va a ser un problema ¿vos creés que le han chafado guita? no, no no estamos hablando de que sabemos no sabemos nada pero fue una sociedad para que se haga lo digo yo pienso que sí yo pienso que sí Morla Stinfale son bueno Morla es la cara visible de Stinfale que estuvo preso durante un tiempo después salió quedó guardado tiene problemas del corazón lo cierto es que Leopoldo Luque que es el médico neurocirujano al que dice él dice que operó a Maradona que bien dijeron aquí lo dijo Eduardo Feynman le dijeron vos ponete el camisolín vos no le tocas la cabeza a Maradona y vas a salir a hablar con los medios y vas a decir que salió todo bien cuando salió todo bien ¿no? porque la operación de Diego se habló muy bien Agustina Casares ¿hacía falta esa operación? esa es la pregunta que Alfredo Cae se hizo hoy con Eduardo perdón que lo repita pero tuvo una nota con Alfredo diciendo había que ver si era necesaria si era el momento si era necesaria luego de haberlo llevado a La Plata en ese acto que mostraron a un Maradona desvalido y totalmente bueno ahí estuvo Tinelli si claro para la foto para la foto totalmente y lo solo comparable como cuando usaron a Eva Perón moribunda para hacer el acto es lo mismo el mismo grado de hipocresía tenía que poner un buzo de una empresa energética lo que dijo lo que decía en el audio él está llegando mientras Maradona estaba tratando de ser reanimado Agustina Kosachov que es la psiquiatra y Carlos Díaz el psicólogo estaban en la casa de Maradona junto a un equipo la ambulancia no llegaba estaba el sobrino de Maradona estaba Monona que es como él bautizó a la mucama y él le manda un audio a un contacto que no se dio a conocer quién es con Kosachov habló algunas cosas lo que más le preocupaba era estar enojados con nosotros o sea él se dice amigo de Maradona íntimo amigo y nunca dijo pará cómo que se está muriendo estoy yendo para allá estoy yendo para allá como el doctor Cae era amigo de Cachito Castaña por ejemplo como doctor Cae fue amigo de Verónica Ojeda cuando quedó embarazada y que la acompañó cuando Maradona le dio la espalda y también Cae amigo de Maradona de verdad de años bueno acá lo que le dijo es sí boludo parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo ni idea que hizo yo estoy yendo para allá esa es la seriedad con que se tomó el caso Maradona el doctor Cae nos olvidamos que murió Carlin Calvo también y que el doctor Cae siempre fue un padre para Calvo para toda esta gente que estaba pasando problemas de adicciones y todo ese tema pero que final de mierda para Maradona en soledad en absoluta soledad en absoluta soledad hablemos de las condiciones en las que vivía en la casa porque quien alquiló la casa una casa donde Maradona va a vivir y que el baño está arriba y él tiene que dormir abajo porque no puede subir la escalera quien se le ocurre estos se apoderaron pero ya hace dos años se apoderaron de Maradona como objeto en el alquiler de la casa ya hay una estafa en el alquiler de la casa de ese barrio donde estuvo Maradona pasando sus últimos minutos de vida porque nunca la pudo ver Dalma nunca le consultaron a Dalma Janina que ellos trataron de alejarla todo el tiempo Maradona estando en Dubái el teléfono no lo sabía tocar no lo sabía manejar le borraban le anulaban las llamadas le borraban los mensajes de las hijas le cambiaban donde decía Dalma le ponían plomero ¿y quiénes estaban? ¿quiénes estaban? Rocío Oliva en ese momento estaba Alejo Cleric también una persona que fue separada del entorno de Maradona en los últimos años y estaba Matías Morla instalado en Dubái después se volvió cuando fue papá realmente realmente no sé a mí mucho no me gusta opinar porque yo a Maradona lo critiqué como se podía defender en vida claro fue un tipo que me pareció siempre con todo respeto lo digo que no fue ejemplo de nada más que de la pelota es que no se le pedía otra cosa me parece no es que se le pedía otra cosa primero se lo quiso hacer con la pelota no se mancha limpió la mancha de la cocaína siempre cualquier frase cualquier frase que él decía se la tomaba como una frase filosófica cuando eran volveces que nada se le hizo creer ahora a mí lo peor de todo fue cuando Tinelli y el de la AFA como se llama Julio Brondona chiquitapia chiquitapia lo usaron para esa cosa que lo llevan como un monito agarrado abajo los brazos parece un viejito de 90 años yo creo que nunca lo respetaron y te digo por qué porque cuando Maradona se estaba por morir hace unos 15 años que estaba gordo en la época del Punta del Este todos compraban el espacio para ver si se les moría en cámara el gol era que se muera en cámara hacer programas ómnibus con Maradona para que se muera en cámara se levantó de eso pero siempre lo usaron de forro y él creyó siempre que lo estaban usando porque era más vivo que nadie le hicieron creer que era más vivo y no era más vivo ¿sabes qué fue Maradona? Maradona fue el equivalente a Gatica Gatica fue un boludo usado por el peronismo por Perón y Maradona fue un boludo utilizado por todos los gobiernos de turno por el chavismo por el peronismo por el kirchnerismo por Fidel Castro fue un pate a pelota para cuanta cuanta dictada porque además no te olvides que fue menemista fue de la ruita tuvo todas las camisetas sí todas todas él para quien lo llamaba entonces realmente Bavi estoy detrás de un dato que lo voy a investigar lleva mucho tiempo porque es muy complicado de algo que sucedió en ese partido los muchachos que son futboleros como yo por ahí me hacen recordar en el homenaje que le hicieron a Maradona en La Plata ese día puntual el día del cumpleaños de Maradona octubre el 30 de octubre hubo un suceso algo que sucedió ahí había mucha gente para la foto mucha gente que quería estar en ese momento que me falta todavía conseguir la confirmación que llegado el momento será contado acá en este programa así que lo que sí quiero decir es que me parece que es muy poco serio muy doloroso para la familia escuchar que un médico se dirige así de tu papá se nos va a cagar muriendo el gordo así la palabra gordo mucha gente la usa cariñosamente pero creo que ningún médico se maneja y se dirige así hacia un paciente olvídate que sea hacia un paciente lo que yo quiero defender es la imagen de Clínica Olivos por supuesto era una papa caliente que nadie quería tener pobre Clínica Olivos porque mi mujer estuvo ahí internada y los médicos son más que una familia son excepcionales como se habló de Clínica Olivos digo no crean que este idiota salió de los médicos de Clínica Olivos que son los médicos no, no a este médico le encontraron las firmas falsificadas en su domicilio se estuvo practicando las firmas estaban escaneadas varias firmas y se comprobó que la firma de unos documentos no eran de Diego Armando Maradona ya cuando lo ves salir en moto haciendo fachita una cosa esto es para vos Nacho Viale fue a cargar nafta yo también fui a cargar nafta con la moto hoy aumentó no, no otra vez a la cel los dos andamos en moto Nacho y yo los boludos de la cel son muy pelotudos no de la nafta ni de la empresa de la ordenanza hay una ordenanza que dice que si no tenés el chaleco con la patente de la moto no te carga es una estupidez porque le estaban cargando al lado a un pibe en cuero no, no te puedo cargar porque no tenés el chaleco a mí me hicieron lo mismo en la cel de Acasuso dejé la moto en la esquina del sortidor le digo me das un bidón de nafta y te lo dio me lo dio y cargué y me fui que tontería porque no te la cargó directamente te juro por Dios vos lo podés creer que sean tan pelotudos los de la Shell no se puede creer no se puede creer la YPF no pero la Shell no, si no tiene el chaleco con el número de la moto pero perdón si yo te presento mi tarjeta no sé qué color será la tarjeta de la moto no, ellos ellos tienen no, y encima lo obligan a que putees al pibe claro que no tiene nada que ver pero sos pelotudo y es una ordenanza es una de las normas que se comenzaron a implementar por el tema de los motochorros cuando andaban de a dos escúchame cuando andan de a dos escúchame es una locura si la cana está parando y los motochorros pasan al lado y los saludan agarrados así sin casco que me venís a romper la bola a mí vos sos un personal desconocido el motochorro que quiere cargar hace lo que hiciste vos se va con el bidoncito y se me vendés nafta pero olvidate échale la trampa quien es el boludo que inventó esa ley quien es el estúpido que firmó esa ley algunos legisladores unos cuantos pero pueden ser tan estúpidos pueden ser tan estúpidos mirá y se puede hacer más estuve en Cariló todo el mundo camina con los barbijos se sientan a comer en mesas de 27 todos sin barbijos entonces como es la ley y otra cosa estuve en Cariló la piso de Cariló de madera todo levantado las astillas así para arriba le dije a una señora de un local de CR viste de Pulogres divina muy simpatia malos saludos chicas ustedes en esta galería si alguien pasa en OJ y deja el dedo clavado ahí se come en un juicio que van a tener que vender la galería todas las maderas levantadas ¿puedo decir que se come en juicio? en Miami seguro seguro acá también en Estados Unidos acá también acá también sí porque a la orden del día están pero lo que te digo es que todo el país está como Cariló está arruinado está bueno ahí está mirando una imagen de un lugar donde amarran los cruceros del mundo están todos envejecidos oxidados por el coronavirus venidos abajo no hubo mantenimiento en todos estos meses el mundo el mundo está oxidado pero acá se quiere ocultar la verdad porque las autoridades provinciales hablaron de una espectacular jornada de veraneo pero vos estás jodiendo no voy a decir quién pero una hora de teatro una gran temporada yo ayer estuve en Cariló ayer estuve en Pinamar y estuve con un ex intendente de Villa Gesell Villa Gesell el intendente decía que el 70% estuvo ocupado claro de un solo día el 23 de enero que fue el mejor fin de semana como suele suceder el tercer fin de semana de enero es el de mayor ocupación después el 15% de ocupación Mar del Plata la peor temporada de la historia Pinamar si le fue bien porque allí fue la gente de clase media media alta que va a Punta del Este fue a Pinamar y los jóvenes que tuvieron diversión en Villa Gesell se terminó la juventud el alquiler algo muy histórico no hay más juventud en Villa Gesell no perdón de Villa Gesell a una amiga mía que tiene un hotel Gran Mar le mandaron 50.000 mangos de impuestos más más de lo que pagaron y cómo los pagan en Villa Gesell anda la droga por la calle el intendente es un desastre es un desastre todo el pueblo con el 60% no lo puede creer nadie pero después si querés lo hablamos hay mafia hay mafia entre los concejales es un desastre apretadores ahora me vas a contar porque me llamó por favor un amigo me dijo hablá del intendente de acá no solo que tuvimos la peor temporada de la historia sino que nos triplicó los impuestos y trajo gente de afuera él tuvo dos dos motivos muy buenos para hacer prensa muy buenos pero que son terribles uno es el COVID y otro el asesinato de Fernando Báez Sosa tres días antes me contaba ayer un político de allá de Gesell tres días antes del asesinato de Fernando Báez Sosa hubo una reunión del consejo local el consejo legislativo local que dijeron hay que frenar la violencia a la salida de los boliches el oficialismo en aquel momento dijo no muchachos no nos vamos a pelear con los dueños de los boliches de la discoteca que son grandes aportantes ¿qué pasó tres días después? lo que pasó asesinato de Fernando Báez Sosa toda la política repudiando el hecho y hablando de los malditos rugbyers una indicación directa de Kicillof para que se mantengan abiertos los boliches a las dos de la mañana porque si no se le venía a la noche si cerraba la costa atlántica sé que hubo conflicto en esa reunión después te cuento la vemos todo boludo en la reunión donde él estuvo tengo mis informantes con respecto a lo que decía la temporada le voy a preguntar ¿una persona se levantó y se fue? lo tengo que negar al aire no ¿quién fue? ¿quién fue? una mujer una activista que tuvo una discusión con ese ex intendente ¿por qué no buscan al mismo buchón? llegó después ¿qué pasó? no, quiero decir que la temporada hubo horas de teatro que metían cuatro personas cuatro la burbuja o sea un matrimonio y un matrimonio o matrimonie como quieras decirlo ¿de quiénes son? no sé no, estoy hablando de por ejemplo la obra de Diego Pérez duró cuatro días una lástima lo digo en Mar del Plata y lo que te voy a decir es que se van a hacer contra viento y marea los premios Estrella de Mar porque hay una política los premios Estrella de Mar que el Marné se acuerda del Martín Fierro que se iba a hacer en el obelisco pintado de dorado después se iba a hacer en el hipódromo se iba a hacer bueno, nada de eso se va a hacer sigue Estrella de Mar el lunes 8 de febrero o el lunes que viene 19 horas en el predio de Villa Victoria son 110 espectáculos la mayoría son marplatenses al aire libre y en la calle, Bavi que es lo que mejor funciona porque por lo menos la gente se para mira algo tirás una moneda te reíces un rato y seguís caminando meterte en una sala no dio no alcanza no alcanzó pero tienen que ser muy locos yo lo dije a mí me llama FEM mi productor me dice arrancamos con el diario claro, ellos necesitan laburar pero lo que pasa es que vos no te acordás como yo lo decía acá decían chicos entre la gente que va con la guita justa el miedo que hay al coronavirus claro y la mitad te dejan la mitad de la sala para que ocupe la cuarta parte 30% no le sirve a nadie no hay elenco que resista es una ecuación si yo quiero hacer una casa y no tengo ladrillo no tengo cemento no tengo techita no tengo albañino y no tenés plata y no tenés plata lo cierto es que de 1975 se estregan los premios de Estrella del Mar sería la entrega número 46 que se va a hacer y se va a hacer más que nada porque quieren darle un incentivo a los empresarios que creyeron en que se podía hacer una temporada yo los felicito también el coraje que tienen pero la verdad es que no funciona más que por el miedo porque no hay un mango la gente no tiene plata y las entradas son baratísimas 4 personas son una lucas a la entrada son 4 lucas 800 bueno pero quien mantiene con 800 mangos en la entrada quien mantiene un elenco de 4 nadie che el flaco Traverso me mandó una caja de vino divina la caja divina 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 flaco te quiero te amo te amo yo también lo amo al flaco yo también un tipazo me encanta amigo personal y otra amiga mía que cumple años el viernes el 29 yo no estaba a Susana Jiménez un beso querida y mañana vamos a ver si la sacamos al aire hermosa Susana muy familiar un asado familiar hice este año muy bien un beso enorme está mecha la hija así que le mandamos un beso a las dos que nos escuchan todos los días nos siguen por tele en el sentimiento acá me puso felicidades en el nuevo comienzo y yo como un turro no le canté feliz le clavaste el visto no ah no le contás no le dijiste feliz cumple el viernes estaba en la costa estaba con la cabeza en otro lado a ver acá está Susana el viernes no pudimos porque tuvimos quilombos de prensa y toda esta radio de mierda pero te mandamos un beso grande por tu cumpleaños va bien Checopar que los cumpla feliz que los cumpla feliz que los cumpla Susana que los cumpla feliz muy bien estaban sus nietos estaba toda su familia un cumpleaños muy íntimo hizo este año su ve pobre me pone acá babi que buena nota tuya me encantó tenemos esperando todos besos y yo como un desagradable pero esto vale por culpa tuya yo que hice yo recién el que hace espectáculos o vos me tendrías que haber llamado hoy cumpleaños Susana Jiménez no importa ya pasó bueno que más tenemos el tuyo es el 16 que se acuerde Susana también si ya se va a acordar se va a acordar el de Franchella cuando es ahí lo buscamos ya el 8 es el de Macri también me parece el 14 Mauri y yo cumplimos el mismo día el 14 de Franchella se viene una operación fuerte para esa semana que Mauricio Macri se viene una operación muy fuerte claro como yo en serio el mismo día máximo tu día máximo Kirchner no puede fetejar mucha de mi madre a mi me fue mejor babi el 19 tiene la misma edad que yo Kirchner el mismo día ¿quién? ah chiche chiche el 7 chiche el 7 hay que ir recordando en febrero que todos los genios perdón corrijo 14 de febrero cumpleaños de Guillermo Franchella ah muy bien por las dudas bueno 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 lo llamamos al aire el día de los enamorados es domingo vos y Máximo los dos llamamos Máximo pueden hacer un 2x1 festejo ahorran unos mandos claro babi a propósito de la juventud está preocupado el gobierno por ese tema porque vio que en los indicadores en todas las encuestas le está empezando a dar muy mal a los jóvenes parece ser que esto del ataque del COVID de las fiestas clandestinas y de mal cayó mal y de hecho empezaron a circular por primera vez videos en los que insultaban directamente a la salida de alguna de estos encuentros al presidente de la nación Alberto Fernández y por eso la preocupación y que el cambio total de discurso de Axel Kicillof diciendo bueno los jóvenes son los buenos no hay que criminalizar la culpa es de los medios que criminalizan a los jóvenes cuando eran ellos mismos los que criticaban hablando de todo tienen encuestas de cómo va porque a ver ustedes vieron que se olvidaron son unas mierdas yo pregunté quién es la oposición no olvidamos de esa pregunta están todos echados mañana no venga nadie voy a llamar a una psicóloga escuchame una cosa yo te hago una pregunta ¿quién es la oposición? como roban títulos hijo de puta escucha yo la pregunta es esta ¿cómo viene? porque vos vas a ver cómo mide tiene que tener otro enfrente ¿quién es el otro enfrente? hoy el político que más mide de la oposición es Horacio Rodríguez Larreta segunda María Eugenia Vidal que desplazó a Alberto Fernández estaba segundo ¿no? no Alberto está más abajo todavía en la cuesta pero de acuerdo a la pregunta que hace Babi vamos a ver quién es la oposición de acuerdo a cómo voten la reforma judicial en la Cámara de Diputados ahí vas a tener un primer indicio para saber quién es la oposición ¿y quién puede ser? y bueno ahí tenés todo el bloque de Juntos por el Cambio en Pleno que va a votar en contra de la reforma judicial pero se van a sumar algunos que siempre estuvieron acompañando a Alberto Fernández en sus proyectos diputados del labanismo por ejemplo ¿se cruzan con la oposición? en este tema en particular porque saben que pierden muchísimo apoyo si es que van a favor del gobierno el que se está cayendo en imagen es Esper sí, totalmente porque la gente ya entendió cómo era el juego la oposición es Juntos por el Cambio pero ¿quiénes son los Juntos? y está a mí me parece que la oposición en serio es la de la más dura de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich Ritondo Cristian Ritondo en la provincia Diego Santilli que posiblemente sea el candidato en la provincia de Buenos Aires por el Cambio uno de los que se perfila y que le dio mucha trascendencia lamentablemente la pandemia de COVID es Fernan Quirós que está rankeando muy alto ¿no quieren hacer candidato? me parece que no él no quiere no, él no quiere él no quiere pero no dice que no para el 2023 ojo hoy no quiere una pregunta que yo hago ¿qué va a pasar con Fernando Iglesias? no, porque él él termina su mandato todo hay que ver si lo colocan en la lista o no a mí me llegó un rumor no sé si es cierto que lo querían sacar no lo quieren por conflictivo no lo quieren por individualista y conflictivo muy radicalizado pero tuvo una reunión con Horacio Rodríguez la reta hace un par de semanas por llamado de la reta así que hay que ver yo creo que el peor error que puede hacer en la oposición es sacarlo a Iglesias Iglesias es un ariete fundamental de a ver cambiemos todavía no entendió que la gente no quiere palomas y que a los chorros no se los combate esperando que la gente se dé cuenta que son chorros hay que salir a denunciar y enfrentar yo creo que los huevos de Iglesias bien merecen una nueva posibilidad y yo lo votaría con las dos manos y yo creo que que no lo pueden sacar del Congreso a Iglesias sería dejar medio acéfalo hasta el año pasado Bávit creo que lo habíamos comentado en algún programa estaba afuera de la lista para renovar su periodo como diputado nacional ahora eso está en duda hay una nueva visión y valoración por parte del otro sector del PRO o de los que se supone que son las palomas lo que no son palomas tenía un acuerdo tácito con el radicalismo y con Martín Lustó para que sea el heredero natural y es el otro ala de Juntos por el Cambio más dialoguista ahora la gente en la Ciudad de Buenos Aires está más cerca me parece esto es una sensación de los Iglesias que de los Lustó es que chicos si no tenemos Iglesias nos llevan por delante y no nos salva ni Dios Lustó es un tibio además yo pregunto ¿cuál es el mérito de Lustó para que nos estemos disputando como si fuera el gran premio? Lustó recibe muchas críticas por tener un perfil muy personalista todos recuerdan dentro de Juntos por el Cambio los simpatizantes en particular los más duros como lo dejó colgado a Mauricio Macri cuando era embajador en Estados Unidos y en plena negociación de la deuda él renunció y volvió para acá que después fue en viaje Mauricio Macri que amorosos que son todos linda qué suerte que volviste estábamos esperando y bueno muchas gracias muchísimas gracias por este canto que me han hecho que me gustó me emocionó y que les vaya brutal como siempre como siempre primeros en todos diciendo la verdad qué hermosa que es es linda ahí está gracias Susana muchas gracias gracias Susana gracias Susana bueno Bernie cumple el 3 de febrero y te digo el mejor ministro que tiene el kirchnerismo un tipo todoterreno que también honestamente yo lo quiero mucho 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 un tipo que lástima que él tiene esa fidelidad Cristina si no sería un candidatazo a posible oposición y presidente vos crees que le puede durar la fidelidad o en algún momento yo creo que es un hombre de códigos la fidelidad no es política de él es de código y eso hay que entenderlo de ahí no se mueve nació políticamente con Alicia Cristina de Kirchner si pero Bernie es excepcional yo lo conozco mucho profundamente es un tipo no querido no querido por el ala de Kirchner por el zafarón y verbis y no querido por los chantas pero no no y no querido por ninguno porque tiene carisma propio muy combatido así has tenido los enfrentamientos que tuvo con la ministra de seguridad de la nación y yo lo quiero mucho está lanzado me parece porque en la ruta 11 seguro lo vi están los carteles orden y trabajo Sergio Bernie no lo dicen fecha a mi no me preocuparía un gobernador como Bernie no me preocuparía para nada creo que Bernie es el único tipo que podría tener salvo que se inmiscuya al kirchnerato y los derechos humanos pero creo que es un tipo de laburo de laburo yo lo he visto 24 horas por 24 laburar permanentemente no habla no habla labura bueno en otro orden de cosas estábamos hablando de que antes que de la oposición de la oposición ah que la oposición está muy fragmentada y además repito hoy la Argentina no busca una paloma busca un halcón ahí está Bernie ahí está Chico Iglesias ahí está Bavi ahí está la gente de Radio Rivadavia la gente quiere pelotas no quiere chamullo hay dos lecturas Bavi ahí hay dos lecturas hay un problema del círculo rojo que suelen equivocarse con los pronósticos porque cuando dieron por muerta a Cristina Fernández de Kirchner terminó volviendo y muchos ya dan por muerto y dicen el problema de la oposición es que Macri sea candidato yo no sé si jubilaría tan rápido a Mauricio Macri bueno yo te voy a decir algo que no lo digo porque van a pensar que yo estoy pagado por el macrismo cosa que pueden averiguar porque no yo nunca ninguno me dio una moneda pero está abierta la inscripción si alguno quiere pagar auspicio podemos cambiar los ideales en cualquier momento irnos con Ollarbide y Cocosili la idea es esta digo yo pero nada más que por reflexiones yo hablo con Mauricio es más esta semana voy a tomar un café con él a mí no me avergüenzan los expresidentes yo con Menem comía una hamburguesa en pepino y lo adoro y no lo vote jamás y hay otro tipo como Dualde con los que no compartiría una charla yo hablo mucho con Macri que no es ningún pelotudo que puede haber sido un buen presidente para un país como Estados Unidos pero un pésimo presidente para una tribu como es la Argentina donde necesitas capangas como Moyano Varadel de Elía pero repito no dudes que Macri pueda llegar a ser candidato de nuevo dentro de tres años y no dudes que puede llegar a ganar no subestimemos porque una cosa fue lo que hizo Macri en su presidencia que jamás se analizó otra cosa es lo que hizo Macri lo que no hizo en su presidencia que es lo que se analiza otra cosa es la figura de él como estadista en el mundo un país no se rige con el puterío barato y la demagogia berreta del balcón y el abuelito de los cinco dólares el país se rige con las puertas que tengas abiertas al mundo y que te ayude a intercambiar nosotros hoy somos un país cerrado al mundo que el único ejemplo que damos es malo somos titulados y el asmerreír del mundo por el gobierno no de Macri de Alberto pero con el gobierno de Macri tuvimos las puertas del mundo abiertas y lo que nos interesa de golpe si vamos a hacer un negocio a mí no me interesa que Radio Rivadavia la escuche Figoli a mí me importa que la escuche el país pero fijate la contradicción porque con el tema de los derechos humanos dijeron que el caso Santiago Maldonado había recorrido el mundo ¿sabes con qué tema recorre el mundo? y llegó hasta el Le Monde Diplomatique los varados de Formosa o sea el gobierno de los derechos humanos está siendo investigado tienen campo de concentración tienen campo de concentración y en todo el mundo se está empezando a hablar de lo que pasa en el norte de Argentina bueno Luis te agrego algo a eso Le Monde Diplomatique busquen quién es el dueño muy relacionado y en amistad con Alberto Fernández hay que tomar en cuenta todos estos datos para saber de dónde vienen las críticas y sobre lo que vos decías de la oposición Babi el fin de semana hubo un encuentro entre Mauricio Macri en Villa Langostura y Horacio Rodríguez Larreta y como le dije a varios referentes tanto del sector dialoguista como del sector duro digo aquí hay una familia política que nunca se va a romper fue la que nació en Capital Federal entre Mauricio Macri Horacio Rodríguez Larreta y te la sumo a Vidal que fueron los tres y sumámela a Patro Burro también por eso por eso y si el macrismo aprendió de Cristina y si una fórmula es la reta Macri sería ideal pero te digo más el macrismo es lo primero que tiene que aprender que tiene que volver que tiene que volver pero cuando prometen vamos a vamos a meter presos a los chorros porque si hubiese metido en cana a los chorros de entrada nosotros no estábamos viviendo este calvario que estamos viviendo bueno yo recuerdo un programa tuyo en Mirta Legrán que vos dijiste primero metamos presos a los 100 tipos que arruinaron este país y después hablemos del otro claro entonces yo creo que lo que no hizo Mauricio fue haber metido en cana a todos los chorros que se robaron en la Argentina del gobierno del Kirchnerato creo que si mañana vuelve no tiene que volver diciendo vamos ahí hay que tiene que volver con mano dura hacia los delincuentes de la Argentina porque uno que busca en un gobierno un sheriff uno busca a alguien que lo defienda no que lo ordene como este de Formosa vos no necesitás un celador de colegio o una Cristina Kirchner que te boludite ya estamos grandes claro por no pensar igual entonces uno lo que busca es primero tenemos que cobrar la deuda yo no puedo ir al banco y decirle me das una cuenta corriente pero vos estás debiendo hace 10 años bueno olvidate no pagame lo que me debes Cristina Kirchner devolveme lo que te llevaste y esa es la lucha por la que vengo todos los días a hablar un micrófono hasta que no nos devuelvan estos delincuentes la guita que se afanaron no podemos hablar de república y a mi ese jueguito perverso de C5N Radio 10 Macri y Caputo y las escucha y toda esa huevada que inventan o no no me sirve a mi me sirve primero que Víctor Hugo Morales tenga los huevos suficientes periodísticos para sentarse delante de una cámara y decir si Cristina en esto en esto en esto y no la acusan yo necesito un canal de televisión de defensa de los delincuentes y nosotros tenemos la obligación ahora que el país se hundió que tocamos fondo que estamos en la miseria absoluta que la gente mucha no tiene para comer y que encima hay campo de concentración en Formosa y lo dice Lemón y no Bavi necesitamos cojones y sacar el país de un empujón a la costa y vos no podés sacar un país de empujón a la costa con mentiras y lastres de cantidad de delincuentes que encima te tienen con la mentira y el dedo marcándote el camino estamos cansados de estupideces que diga el presidente de la vacuna que llega de los ineptos como Ginés González García de los ineptos como Juan este pibe Cafiero estamos cansados de chamullos de las donas de la Levin estamos aburridos de boludos y estamos aburridos también de que una mujer sospechada de delitos nos esté cagando a pedo y amenazando con volver a manejar el país por todo y encima a encajarnos al hijo esa es la realidad pero además Bavi la teoría esta ridícula ya a esta altura del lawfare porque si hubiese existido el lawfare Cristina fue la persona más inepta y estúpida de la historia porque estaba rodeado de secretarios que tiraban bolsos ministros que revoleaban coimas o sea estaba toda la corrupción a tu alrededor y vos nunca viste nada de que lawfare hablan es mentira es mentira y también hay que empezar a decir es mentira que no sabía nada es mentira que no es cómplice es mentira que no son testaferros es mentira que no afanaron basta vamos a la tarde tenemos dos Nachos tenemos Nacho el mejor fotógrafo de la Argentina 20 años haganosme fotos Nachito querido tenemos un fotógrafo ¿cómo es tu nombre? Gerardo Gerardo de la Nación y tenemos a Nacho Viale ¿dónde está? ¿Nacho Viale? no, Nacho Viale yo no estoy está cargando la hasta que me decís yo hay más Nacho noche Viale bueno, ¿dónde está Viale? ¿se está cambiando? bueno, que venga que no tenga miedo que venga nos lo vamos a morder están todos acá adentro uy, esto es un caldo de cultivo ahora tenemos que agarrar nuestros petates y relajar un poco así renovamos gracias por todo tosan todos juntos así nos moremos de una vení Viale vení vení Jonathan mirá qué sorpresa al final tenemos al hijo pródigo ¿a dónde le querés sentar? vení sentate acá sentate que la suya cada vez que habla me hace cagada vení sentaste para la foto ¿para qué me están con esto? sí, sí con eso ¿cómo estamos? muy bien muy bien acá estamos empezando una nueva etapa un aplauso para recibir un aplauso para los chicos para todos bienvenido Johnny el compañerito nuevo ¿cómo estás? ¿qué es Johnny? ¿cómo andás? bien, nervioso contento son esos nervios no, no acá pero es un lindo nerviosismo así como tu viejo y nada le da nervios no, mi viejo me volvió loco ya me llamó hoy temprano le mandamos un beso te voy a estar escuchando sí, le mandamos un beso a Mauro que lo queremos mucho y está impecable Mauro es el único de una generación de periodistas que está impecable 1,90 82 kilos qué envidia la puta la puta pero sabés que se cuida yo el cuerpo de honor pero sabés que pasa que él es obsesivo sí, sí, sí es como chiche obsesivo sería un embole para vos, ¿no? yo no puedo come lechuga arroz está loco miranesa de soja no, yo cuando no puedo tapar las arterias me tomo un aceite un bardal bueno, ¿cómo te preparás para esta etapa? muy bien la verdad que muy contento hay gente que está bastante nerviosa inquieta, ¿no? sí ¿estuviste viendo? sí, estuve sintiendo y sí son los indefendibles pero realmente es mejor a mí me gusta vos sabés que tuve un mes de vacaciones vos también y sentí que no no a ver yo creo que lo mejor que nos puede pasar ya que pagamos tanta guita de impuestos es molestarlos sí, totalmente porque si no es justificativo nuestra vida, ¿no? yo creo que a ver trato de analizar el nerviosismo de ellos y creo que nosotros como grupo como conjunto de individualidades representamos mucho más que un grupito de periodistas y eso los pone un poco nerviosos eso los inquieta bastante yo le pregunté al equipo hoy cuál era la oposición y la verdad que la oposición somos nosotros hasta que alguien diga soy yo la oposición a la corrupción la oposición a la chantada de vudú de hacer los cursos de la guita que no aparece de los juicios que no se hacen nunca esa es la oposición no política pero eso pero está buena esa aclaración yo creo que no representamos a un partido político una ideología una figura política sino creo que lo dijimos en la nota con la nación que está muy buena que salió ayer un conjunto de valores un conjunto de valores vos sabés que cuando se habla de oposición yo te digo no sé quién está enfrente ni me importa claro pero nosotros somos una oposición a que nos sigan tomando de boludos sí y que se identifica con un conjunto de valores por ejemplo el mérito el esfuerzo el sacrificio romperse el lomo la honestidad hoy tenemos a un ex juez de la corte suprema pidiendo indultar a Vudú hoy tenemos a un vicepresidente corrupto que va a salir no sé cuántos meses antes porque es electricista sí tenemos a un Delía que está afuera y nadie sabe por qué no volvió después del coronavirus hoy tenemos no sé si lo viste a un ex juez entrando a otra radio en limusina no sé qué a Ollarbide entrando a Radio 10 como columnista para cambiarle la imagen un tipo que le perdonó 500 millones de dólares a Kirchner en su momento y ahora para cambiarle la imagen lo ponen como simpático y que dijo que eso era porque lo apretaba Astius otra vez Javier Fernández lo que digo es todo eso representa valores también todo eso eso lo opuesto representa esos valores nosotros estamos acá me parece para contraidentificarnos en ese sentido no mezclar el Estado con la política partidaria hoy tenemos al Estado disponiendo de vacunas a través de unidades básicas yo creo que eso a vos y a mí no nos gusta a nadie la alternancia si nos identifica como valor hoy tenemos a un déspota un tipo que gobierna Formosa hace 25 años un tirano instaurando centros de detención amparados por un gobierno que dice defender los derechos humanos claro toda esa doble moral bueno nosotros tratamos de simplificarla y explicarla yo siempre me parece muy válido reconocer eso cuando la gente nos identifica con alguien por ejemplo yo voy a ser muy franco a ustedes los banca Macri mira Macri está hace 4 años y yo puteo hace 25 y vos también y tu viejo también a mí no me banca nadie a mí me banca el espíritu republicano porque a mí me pasa lo mismo pero a mí me interesa tan poco Macri de hecho yo yo recuerdo en las elecciones de 2019 donde Macri pierde contra Alberto Fernández yo hice en la otra radio donde estaba una editorial bastante fuerte muy dura con todos los números de por qué Macri había fracasado en su gestión y yo recuerdo que la campra y todos los chicos que hoy están nerviosos y en esas radios también utilizaron mucho ese audio lo repartían por todos lados lo ponían en el destape y todas esas cosas con lo cual bueno una vez te voy a contar algo ahora yo estuve hace como es vecino Macri vive a 3 cuadras de casa me fui a tomar yo voy a ir a tomar café y yo lo conozco de hace mucho mucho antes entonces cuando me iba dice decirle a Nelson Castro que no me pegue tanto y yo me di vuelta y digo ¿por qué no te va a pegar? claro ¿quién sopa que no te pegue? vos haces algo bueno o vamos a decir que bien vas a hacer algo malo o vamos a decir que mal ¿por qué no te vamos a pegar? pero es tan simple como que hoy volvió al kirchnerismo por la gestión de Macri exactamente es tan simple como eso hoy volvió al kirchnerismo porque fue muy mala la gestión de Macri recién termino de decir que si él hubiese hecho las cosas bien de entrada no tendríamos padeciendo todo esto que vos decís las vacunas ideologizadas vudú haciendo cursos de electricita porque ¿sabes qué pasa? estamos viviendo en un... yo estaba buscando qué imagen iba a poner en el banner de atrás de 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 mi programa de televisión cuando vuelva el año pasado fue un premonitorio fue una ciudad destruida sí yo lo mantendría está buenísimo bueno lo dejo listo buena idea de nuestro amigo Juan Cruz excelente ahora yo estaba pensando poner un circo sí bueno pan y circo se llama este programa bueno por eso está muy bien porque vos le contás a la gente en el mundo que un corrupto como vudú hizo cinco cursos y por eso no sacan ¿qué cursos? pedicuría no mirá montador electricista electricista instalador organización de eventos y taller de filosofía es espectacular es una cosa genial te ven los yanquis que tienen a los pibes vestidos de naranja con la bocha en la pata haciendo ruta dicen ustedes son tan pelotudos lo hacen a propósito y no somos tan pelotudos escucha programador de sistema de base de datos de computadoras personales ahí está bien eso está bastante bien le metió 180 horas de duración de eso después le metió 150 de electricista ahora y también y también viene la otra pregunta conociendo la argentina iba a los cursos o le firmaban el carro bueno no se ha tomado no porque yo conozco mucha gente que le ha pagado adentro del servicio penitenciario para que pongan que tenía una conducta excelente yo hoy conté di así tocado con los porque no quiero lastimar una vez sale de la cárcel ahora un kirchnerista que tenía pagos y me dice cinco palos puse para salir uno de los jueces me dijo esta es mi jubilación el otro día lo agarré y lo metió en el nuevo preso pagame el juicio claro por lo menos si le está pagando a los jueces pagame el juicio bueno acá el juez que toma esta decisión Daniel Obligado que hace Marcelo mira está Figo y están todos los muchachos el juez de ejecución penal es el mismo que ya había ordenado la liberación de Vudú pocos meses atrás es un juez amigo amigo de la casa vos sabés dónde está Vudú ahora y debe estar instalando alguna no está en una casa Avellaneda que tiene cuatro pisos que tiene ascensor quincho parrilla pileta cinco dormitorios y plego se refaccionó con guita Avellaneda claro porque el municipio de Avellaneda se la hizo a Nueva ah eso no sabía hay que averiguar que el ex intendente uno de los hombres más ricos del kirchnerismo se vea bueno y si yo estoy podrido de todos estos pavotes estoy harto yo quiero vivir en un país donde todos valgamos lo mismo si te mandas una macana yo te preso al lado de Vudú y no Vudú al lado libre al lado mío que no hice nada y por eso peleamos pero realmente va a ser un año duro porque si nos dejamos llevar el país por delante nos comen lo poco que queda no me gusta que está vinieron todos están todos filmando con los celulares para que el film se ponga atrás si si increíble impresionante algo debe estar pasando se afeitó está correctito el señor muy bien impecable la corbata va un poco más corta no no está bien hablemos un poquito del proyecto te gusta lo que armó este señor si la verdad que Feynman vos Nelson Majul nosotros si me gusta mucho me gusta mucho porque a ninguno lo podés hacer callar no claro entonces cada uno tiene su idea si si yo una vez vine y dije algo de Bonafini y Feynman me dijo al aire no a mí así no me gusta si bueno a vos no te guste a mí si listo quedo así hoy tiró una bomba Benedetti si me llamaron se armó un quilombo bárbaro en serio de Lázaro si 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 armaste un quilombo empresarial no yo no bueno si si claro el que va a preso es Benedetti la dirección si 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 encima le dije encima le dije ¿estás seguro de que estás diciendo? yo para que vaya a preso solo vos lo no pero bueno vamos a tratar de encontrar las guaridas y tratar de que no no que no nosotros por mañana estos pibes se van de nuevo a hacer cagadas y vos crees que están presos como pasa con Vudú entonces vamos a pelear no solo Vudú si la gente de Macri y si la gente de la Reta y si la gente de cualquiera se manda una cagada tranquilo lo que pasa es que estos se mandan cagadones que no van a poder tapar bueno ese es el tema es el tema tienen la palabra muy devaluada demasiado rápido y nosotros estamos para contarlo no estamos para hacer publicidad propaganda el 6 de noviembre nuestro presidente dijo si todo va bien podríamos vacunar 10 millones de personas sobre finales de diciembre si yo anduve todo diciembre con la manga levantada cuando llega no me va a vacunar igual te digo esto lo vengo diciendo hace rato Juni si juzgan a Cristina y dicen si es culpable o inocente arrancamos fenómeno pero flaco no podemos armar un edificio sobre una arena movediza bueno pero si sale vudú porque es electricista vos te pensás que van a juzgar a Cristina con una mano en el corazón si todo ya olvide caminando por los pasillos de la radio con un champán en la mano ¿a dónde vas con eso? yo te entiendo y tenés razón pero olvidate es una utopía lo que estás diciendo bueno pero yo quiero vivir en una república por eso te digo yo peleo no quiero que vaya a presa Cristina es más me encantaría que digan los jueces es inocente pero terminemos con esta masturbación porque hace 6 años que estamos dando vueltas que cae que no cae que cae que no cae ¿viste? basta entonces si a vos mañana aparecen los hermanos de Joclender haciendo sueños compartidos de nuevo no te dan ganas de pagar impuestos ¿y sí? ¿y sí? ¿quién es el equipo que tenés? y están entrando está por ahí mirá está Lucas Morando Ari Wallman que lo tenemos de la costa Leo Farinella Euge Kibel es un equipazo lindo ¿puedo decir ya? ¿puedo decir? ¿puedo? sí, hablá no, no, no hoy no no, decilo decilo no, es una mujer ¿puedo decir que es una mujer? ¿quién es? una mujer una mujer impresionante Débora Wilson basta, basta Débora Wilson una periodista del carajo sólida imponente bella todo Débora Wilson la que hacía Caño ¿eh? no, no, no 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 este papaleo no no, tampoco ¿quién será la periodista que va a venir? ¿eh? Agustina 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 que le prestó la plata al hermano de Bucup para tomar el departamento le mandamos un beso yo compartí Intratables con Agustina la pasamos muy linda y por Intratables pasaron todos todos pasaron todos menos quien te habla pasaron todos yo nunca quise ir gran programa excelente y ahora lo hace Doman y hay que apoyarlo porque son gran compañeros un gran tipo gran tipo bueno ¿estás contento? ¿te gustó el...? ah, tenemos que brindarte bueno ¿te apagó? pero hay que poner la marca bueno, brindamos felicidades te quiero mucho lo sabés y un beso a toda la familia me gusta mucho me ayudaste mucho el año pasado que fue un muy lindo año ahí en A24 estuvo muy lindo así que nada un equipazo y suerte en la nación gracias amigo espero que les vaya muy bien de verdad vamos a estar juntos muy pronto